Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, como cada año he hecho una recopilación de todos los saques que me he encontrado durante el año Hay algún otro vídeo que igual no lo he metido, pero bueno, yo creo que con dos horas de recopilación está más que interesante Así que amigos, disfruten de esta recopilación, apóyenlo como se merece Y mi gente, a ver, aún es temprano para esto, pero bueno, igualmente, feliz navidad a todo el mundo Sé que quedan todavía unos días para que todo esto empiece, tal y cual, el tema navidad, noche buena, todas esas cosas Pero amigos, feliz navidad a todo el mundo, que lo pasen muy bien Y oye, si este vídeo lo veis en el año 2023, pues oye, espero que os haya llegado muy bien este principio de año Esta salida y entrada de año, así que amigos, feliz navidad, un placer en el próximo vídeo que más es mejor, adiós Mira cómo sabe que allí tiene una persona, mira cómo sabe que... pero, pero, pero no está en la cocina ¿Os habéis dado cuenta de que se ha confundido ese pensar que está dentro de la cocina? Bueno, no es por ofender, pero ¿por qué todos los españoles dicen arriba España? A ver, como tal es un meme, vale, como tal es un meme, pero... pero bueno No sé si es porque... bueno, porque Francisco Franco, un dictador de España, del 30 y algo, vale Que cuando fue la que recibí de España, la... bueno, pues era un dictador y creo que dijo algo así como Arriba España o... sí, creo que era Arriba España ¿Es Arriba España? ¿O era Arriba España? Arriba, Arriba España creo Y nada, pues la gente lo ha tomado como un meme y eso, pues Arriba España Eh, bandit, 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 desafíos Sí, en resumen es eso, como dice Vito Viene de la época franquista y era como saludaba... y se despedía a Francisco... eh... Franco Como... bueno, al igual que Hitler tenía lo suyo, ¿no? Saludito ahí, Tomaquina Franco Madreña No sé, pero creía porque... o sea, creía que era porque geográficamente estaba en el hemisferio norte Y que había alguien negacionista que decía que estaba en el hemisferio sur Y los españoles decían, no, no, Arriba España Y entonces... Arriba España en el norte, claro que sí Me gusta más esa Sí, ya, Vito, pero no quería decir el... eso, la verdad No quería decir por si acaso, no sé por qué Es por lo dicho, Arriba España ya es como un meme, pero el... el Heil... eh... Adolfito, no, o sea No hemos entendido los dos, vaya Gente, anécdota, ¿sabéis por qué Adolf Hitler tenía ese bigote? A ver si alguien lo sabe, ese bigotito tan... tan... tan suyo A ver si alguien lo sabe Anécdota, eh, curiosidad, como se lo sepáis Porque al igual que hacen muchos dictatores o hacen mucha gente que quiere pasar... eh... como si fuera uno más del pueblo Lo que hizo fue ponerse algo que se llevaba en aquella época Y en aquella época lo que se llevaba era ese bigotito, ¿vale? Por eso muchos hombres de aquella época llevaban ese pequeño bigotito, ¿vale? Y como él quería hacerse pasar por uno de ellos, ¿vale? Para que la gente viera que era uno más del pueblo Pues se dejó ese bigotito así, ¿vale? Al igual que ciertos políticos se han dejado coletas, ¿vale? Para la lucha del poder y todas esas cosas Y luego cuando salió el poder se lo han quitado, ¿vale? Pues en fin No, 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 o sea, es true, ¿eh? Es real Es por eso, es por lo que se llevaba en aquella época Por lo que digamos la clase media era lo que utilizaba A ver, de normal... podría haberla puesto también en el otro, pero bueno Aquí tenemos estas miras, las cuales son... muy malas Tenía una pequeña desformación Sí, pero en resumen es porque... Pues eso, por tema de... De caer bien a la clase obrera Que era en aquella época la que tenía, pues, ese bigotón Así que también llega una cosa, vaya esto más pocha, ¿sabes? ¿Ustedes creen que si se haya quitado la vida? No, o sea, son cosas que... Puedo ir con el Kemba, ¿eh? Vaya, cuántas barras Se te ha escapado No, me voy a caer tú Me voy a hacer este huevón de aquí Oh, qué pena, tío ¿Qué más había conmigo adentro? Ah, el pulso estaba muy lejos Tengo entendido Yo por lo que... Por lo que... Pide documentales y tal era por eso, ¿eh? Que después de... Pudiera ser que tuviera una desformación en el labio Pues pudiera ser que también gracias a eso se le disimulara ¿Vale? Eso yo no lo sé Caramelo, donde aprendes de historias De R6 y de historias generales Es que, te digo, me mola mucho la historia Como tal, ¿eh? Y os digo una cosa Me mola mucho la historia Sin embargo, en el instituto Bueno, en bachillerato y tal No me gustaba, tío No me gustaba Pero no me gustó porque... Joder, era... Tío, como tenías que aprenderte la historia de España Vaya puto coñazo, tío O sea, vaya a tener novela, tú Pero en serio, es que hay mucho Hay mucho Hay muchas historias que es en plan Pero madre mía De todo, ¿eh? O sea, si queréis... Si os gustaba tener novelas Míralos la historia de España Vais a flipar, tú Vaya ahí de esos enlaces Vaya de encuentro Vaya no sé qué Que si ahora este pobre ha salido con mil deformaciones Y mil cositas El pobrecito Porque sus padres eran hermanos Madre mía, pobrecito La que se le ha liado Pobre Carlitos De todo, ¿eh? De todo, de todo Que si... En fin, que si estaban ahí ya... Uno guardo, uno guardo Les te lo recomiendo Que os miréis documentales, películas, series Si no os gusta leer Hay muchos muy buenos Sí, y sobre todo A ver si os leéis cositas de ese estilo Que no estén influenciados ¿A qué me refiero? ¿Vale? Porque ya sabéis que hay un poco de... Adoctrinamiento ¿Vale? Hay veces que la gente quiere contar una historia Que no es la real Pero bueno, es su historia Y al final es como... Vale, pero bueno Siempre intentad mirar todo de donde... Sepad que es seguro O es fiable Porque la historia tiene muchos... Tiene muchas verdades como tal Mirad, por ejemplo, los americanos Y por eso no es nada más que os veis Las películas americanos De todo Vale, ya pensé que ellos fueron Los héroes como tal De la Segunda Guerra Mundial En plan... Los rusos ahí En plan, ¿qué me estás contando, tío? Y nosotros, ¿qué? Pues igual, ¿eh? Cositas Me tengo que ver la serie de ministerio Yo sabéis por qué no la veo Porque es española Y no me... No me cuadra, tío No me... No sé La veo por chata Pero la historia... La trama tiene pinta de estar guay Pero no me la vi por eso Este año, ¿vale? Este año 2021 Me puse a... A ver películas Y series y tal Así españolas Y me gustaron Vale, pero esa de momento... Uf Tiene muy mala fama Voy a apoyar a Crick, ¿vale? Lo malo es que me pueden venir desde aquí Vale, no tengo a mi compi Yo la apoyo igualmente No, no, si te digo En plan, que no... No digo que sea mala, ¿eh? Pero que no... No me llama... No me termina, ¿sabes? De llamar para que la vea Que la viene por detrás mía Ok Oh, han pillado a Crick Rotando, qué pena Está aquí ¿Viene aquí la Twitch? Creo que es Twitch, ¿verdad? Sí Muerta Osa Bueno Tiene que abrir el dron de Twitch Se pone que la he puesto aquí, sí Eh... Buen pre-file me ha hecho, tú La Twitch A ver Lleva mierda el Twitch Lleva mierda el Twitch, ¿eh? Antes ya lo he visto Cosas raras Pero ahora Lo tiene también perfecto Mira ¿Por qué se ha ido ahora? Porque sabe que viene otro por la espalda Vamos a ponerle mientras Porque ahí se supone que no va a estar Tío Yo te lo juro Creo que lleva de mierda, ¿eh? A ver Lleva mierda, tío Te lo juro Lleva mierda No, Joe Luego vemos la repetición, ¿vale? Hace cosas rarísimas, tío En plan, ¿por qué me hace pre-fire Varias veces cuando justo voy a salir Que encima no se me ve, tío? Y lo peco El tío sabe jugarlo O sea, sabe jugar obviamente al juego No corras, no corras Vale, te lo has liado Te lo has liado Buena ¿Sabes qué pasa? Que tú ves al tío jugar Y el tío sabe jugar ¿Sabes? Y es lo raro En plan, tío Eh... El viste... Sí, es que Te digo En la partida que hemos jugado Creo que ha sido Es que no sé qué partida ha sido, gente Eh... Ya he visto como cosas muy raras Pero igualmente aquí No pasa nada Yo tapo yo igualmente ¿Qué más? Vale Ahora igualmente lo vemos, eh Es una cuenta nueva Nivel 25 Es que tipo ya varias... No sé, esto ya ha dicho, tío Y luego ya ha dicho como... Ha salido sin querer, ¿no? Porque iba a salir y ha dicho No, no voy a salir Y justo me dispara Sí, pero el pression ese Digo, el poste ese Me... Un poco raro Sí, ¿verdad? No sé Luego igualmente miro El modo de repetición ¿Qué tal? No noto nada Porque como estoy muy frío Pues digo Nah, será normal Sí, sí, sí De hecho En la partida de... Es que de hecho Ha sido en la partida anterior Que cuando me ha matado La primera ronda He dicho Digo Ah, no Hace buen tiro ¿Ves mí? Oh ¿Qué está pillando? ¿Pixels? ¿A dónde? Nah, eso es mentira Yes, boy Dice La Inquisición Española ha regresado Gracias, amigo Mucho ojito Pero sí Puede, puede No sé Eso está rarísimo, tío O sea Eso de que tenga suerte una vez A la hora de hacer Bueno, a ver También tengo una cosa No he usado de momento de nada ¿Vale? Porque me puede haber estado viendo la sombra ¿Vale? Y por eso me estaba haciendo ese prefire De momento, ¿vale? Yo de momento lo he visto jugar bien Lo he visto jugar bien ¿Vale? Luego vemos el modo de repetición A ver qué es lo que ocurre Que luego, por ejemplo En esta última vez que me ha matado Ha sido un Un prefire Ha sido un fastpick Bueno y tal Ha sido un fastpick Bueno Pero quiero verlo Quiero verlo dineramente Sobre todo el modo de repetición Que es donde se va Se puede ver todo Lo he dicho El tío sabe jugar, ¿eh? Aunque sea nivel 25 Etc Ah, tengo el sedax otra vez, tío Que no me atrevo a ir por las ventanas Tío, voy a esperar que mi compi ven Nunca me atrevo, tío Vamos con el sedax Es este Vale, vamos a ver la repetición al 100%, ¿vale? ¿Lleva algo? No lo sé Sí, sí, sí Lleva, sí Sí, lleva Sí, sí, lleva gente Confirmado Sí, sí, sí Y de hecho Tema de aimbot No lo sé del todo ¿Vale? Porque encima el arma que usan Es que no se va a nada Es una pena Pero igual casi que lleva Porque, por ejemplo Yo no he hecho ruido Como para que el tío supiera justamente Dónde iba a salir Y cuándo iba a salir Y justamente me ha hecho preferir Cuándo iba a salir Antes de que yo saliera Por hecho, como tal El tío sabe jugar, ¿eh? Es decir, que no es el típico hacker que... No, no, no El tío sabe De hecho, ojalá sea el último En matar O sea, a ver si lo mata él Que sea... Ah, el lesión ha muerto Ah, porque justo me disparaba a mí Igual que Guinness Guinness, por ejemplo Tiene bases, ¿sabes? Es decir, el fast pick El fast pick rápido Con que haga un par de movimientos Una persona Ya se sabe si... ¿Ves? Esos piquillos O donde tal Sabe que sabe jugar, ¿eh? Muchachos Usted también sabe jugar Efecto de silla gamer Ya ves De las caras, ¿eh? ¿Y son ping? No tenía buena info Es que no sé dónde está eso Exactamente Good job Muy buena, amigo Muy buena Muy buena, amigo El adenio de Calino Vale Pues... O sea, con el anterior tenía dudas Con temas sombra Para Guinness Y sombra ninguna Vale Igualmente con... Ay, mira Pues mira Me han quitado a Thatcher Bueno, mejor, ¿no? Para el desafío Bueno, no pasa nada ¿Con qué voy yo? Un chequeo Uh, PDW, ¿eh? Bonita Esto es... Esto es... Es buena chicha, ¿eh? Por favor que no se vaya ese Vale, luego quiero verlo Vale, ahora va a jugar el Mute en punto ¿El por qué? No estoy del todo seguro Pero bueno Hombre, dale ya Hombre, al espacio Dale ya, perro A cago a... A cago a Carlos De Zamadura Bonito ¿Eres el pueblo de ciudad? Me cago en 10 A ver si puede verle la huellita Tiene que estar aquí, tío La huellita Con todo su board, ¿eh? Nah, es el tonto ese Nah, contesto no para hacer nada Maybe... Maybe he's cheating Doca No, no me entra por ahí, ¿eh? ¿El Mente de Alejo? Bonito Hace mucho que no voy La verdad es que, a ver Siempre que he ido al Mente de Alejo Ha sido, creo que, un poco de paso Y cuando... Bueno, cuando... Bueno, hace muchos, muchos años Se mata Emily Emily want to play Y eso, cuando... Pues, hace mucho, mucho Pero nada, hace mil años Que no paso por el Mente de Alejo Es que me va a pegar un guantazo El Notas, tío Tengo miedo, papu Ve bajando si pede, ¿vale? Con otro Vale, vale Dice... Te vamos a reportar Y espero que seas baneado Antes de llegar a nivel 50 Para jugar Ranked Vale, en principio Donde estás tú No tienes a nadie Es abajo Le voy a jugar rápido Pero claro No puedo tampoco jugar muy rápido Tenemos que pegar los dos de una Esa que Mira, ahora se ha ido para arriba El perro, tío Esta que está en P5 Vale 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 Vale, el muta ha muerto De hecho que tú eres malo Bueno, les habrá dicho el tío Aquí no debe haber nadie No me creo, tío Oh, qué pena, tío Puta mierda trampa Tiene toda la pinta, la verdad Qué pena, tío Cuando me fui a rematar Te miro a ti Sí, ¿no? Para ver si hay alguien cerca Oh, se ha ido Se ha ido Se ha ido, tío Pues sí, amigo, sí Sí, lo peor que te ha llamado malo Y te ha visto que era nivel 350 Y se ha callado Ah, no, no, no Se lo ha dicho al otro Porque el otro es el que lo ha acusado de cheating Sí, lo ha dicho Nivel 356 En lo alto Platino 3 What the fuck Ah, bueno, ha dicho Nivel 356 En lo alto Platino 3 What the fuck O sea, que el nivel este se supone O sea, que este papo se supone que es el 356 Y en lo alto Y le ha llamado al otro Platino 3 Y luego ha dicho Yo soy diamante O bueno, fui diamante Idiota Y luego se ha ido Amigo A mí me llaman cheater Y no me he ido a la partida Es que igual será que el internet Casualmente Casualidades No vamos a acusarlo Solo porque tiene el wallhack Capa Vale, pues 5 para 3 Esperemos ganar esto Totalmente, digo Y gente Feliz año nuevo a todo el mundo Obviamente, claro Sí, sí, sí Feliz año nuevo a todo el mundo Y nada Que paséis una buena entrada Y serie de años Y si este vídeo se ha publicado Justo el día 1 Que obviamente es el día 1 Cuando se va a publicar Pues espero que hayáis pasado Un buen feliz Una feliz entrada Creo que sí En mi caso Voy a estar en casita Con mi familia Seguramente juega el lol Con un compañero y tal Con un amigo Viviendo en cubatina Así Pero solo uno Total, vas a casa Uno solo Cortito La verdad Pasadlo bien Pasadlo bien chido Porque iba a salir De hecho tenía que comprar Una entrada para un sitio Y tal Para reunirnos y tal Pero de hecho Sorry Pero no, no me fío La verdad Más que nada por mi madre Porque por mí Es en plan Bueno, pues soy fuerte Como un titán Pero mi madre ya es mayor Y Defensa no son de titán Como yo ¿Dónde estaba el tío? Tiene que estar aquí, ¿verdad? Pensaba que estaba aquí Digo, no está tío Recuerda ahora la repetición Sí, sí Sí, sí Tiene que comer con el barrio Digo, hostia Que no está aquí Digo, tira para atrás Tira Contra un tinglao Vale, pues vamos a comprobar Si era cheat Pero yo diría que Al 85% Al 85% Yo diría que sí En el modo Gusto darle para adelante Porque O sea, darle por dos Porque se suele buggear bastante Pero bueno De momento estamos viendo Como está totalmente quieto Ahora ya no Se acaba de mover Vale, vamos a verlo Justamente desde Pues vamos a ver Simplemente Desde que empiece Vaya Vale Vale, vamos a ver Qué es lo que hace de primeras Vamos a observar A Boste De hecho Su nombre me suena muchísimo Tío Vale, tiene uno Debajo en la ventana O es su compi Ah, no, es su compi Su compi Vale, vale Su compi Vale Aquí veremos Como Vamos a ver Si sabe jugar o no Vale Yo desde las Kirkan Que he visto Parecía que sabe jugar Vale Por fast pick hacía Vale En principio Lleva a Wallhack Ya lo digo yo Sí, lleva a Wallhack Sí Sí, lleva a gente Ja, ja, ja Ya lo digo yo Mira, mira, mira Sí, sí, lleva Lleva No tiene sentido Ni conozco Nada más de primera Es que ni lo simula tú Yo creo que encima Iba hasta en premade Con alguien Tú, fíjate Como te digo Fíjate lo que te digo Este me lo he comido antes Mira, mira, mira Mira cómo me viene Hacellado Vale, ya sabe Que se me han cargado Me cago en Dios Se ve que es lo peor Que aquí Lo malo, gente Que aquí No vamos a ver Bien cómo es En realidad ¿Vale? ¿Por qué? Porque esto tiene Como un mini delay Y no es exacto al 100% Pero aquí, por ejemplo Este tío la ha hecho prefire ¿Vale? Aunque se haya visto Que ha salido justamente En el momento que ha salido La ha hecho prefire ¿Vale? Mira aquí, por ejemplo Aquí ha sido lentísimo Aquí me cuelo Hay cuatro asos Un, lo reviento, ¿eh? Mira aquí cuando me lo como Porque viene la osa Vale, aquí se ha vuelto a parar ¿Por qué se para, tío? ¿Por qué? ¿Por qué ha disparado Al que iba por detrás corriendo? ¿Por qué ha hecho eso, gente? No le he visto sentido a ninguno Ese soy yo cuando lo mataba, ¿vale? ¿Por qué ha hecho eso? No le he visto sentido Vamos a ronda dos Me podría haber hecho wildbang Pero no lo ha hecho Para disimular, tal vez Para que no lo pillaran Puede ser A ver Pero como tal Sí que lleva, ¿eh? Ahora, el por qué hace ciertas cosas A veces no tiene mucho sentido Se queda parado en ciertas posiciones O en ciertas cosas Que no tiene sentido Empieza a mirar hacia Sitios que no debería ¿Vale? Porque no tiene sentido Pero eso, por ejemplo No le he visto el sentido A que disparara Al otro Y no me ha hecho ni No sé Me podría haber hecho flick incluso, ¿sabes? Vale, a ver Vamos a verlo ¿Por qué apunta ahí? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué justamente donde está la marca Apunta? No tiene sentido Aquí está haciendo disimulando Sabe que nadie aparece Ah, aquí es donde se ha canteado muchísimo Vamos a ver ahora desde su perspectiva ¿Vale? Que aquí es donde Bueno, cuando me Míralo Es que tiene mierda, gente 100% Mirad como justamente ¿Ha visto como la apunta aquí? Lo he dicho El tío sabe jugar Ya, esto lo hace prefire Aunque se vea de tiempo ¿Vale? Lleva mierda 100% Lo que hay veces Que intenta disimularlos En plan como que ¿Sabes? A ver qué es lo que hace A ver Se asegura de que estén todos O de que estén todos En su ángulo de visión Yo creo que el tío No se espera de que haya alguien ahí Porque no sabe ese spot o algo ¿Veis? Sabe que se ha encargado Al que venía por su izquierda A punto de que está al fondo Sabe que hay una persona derecha Que de hecho soy yo A ver ¿Qué cojones hace, tío? Esto es lo que Esto es sospechoso Mirad esto, gente Mirad esto Ah, pues fíjate Ha sido timing Aquí creo que no te lo vale Esto ha sido timing Porque mira Las dos veces Me va a dar para atrás Sí Mira, la primera vez que he disparado Ha sido justamente el timing De que justamente cuando Yo me he asomado Justo iba a disparar la batería Y luego ya el segundo Ahí era cuando me iba a ir ¿Sabes? Así que mira Ahí le doy el voto a favor De que no ha sido Tanta, tanta Como yo pensaba Esto por ejemplo Puede ser una posición típica Sin más ¿Vale? Esto no tiene por qué Saber que el tío está ahí ¿Vale? ¿Cuántos quedan? Quedan muchos El entrar de primeras hasta ahí Bueno, pues puede ser Un poquito de suerte ¿Vale? O cabeza loca Vale Ahí no lleva Porque no da una Vale Ahí sabe que viene alguien Ahí sabe que se ha ido Si es que ya viene Aunque lo de antes Ha sido timing Ves, por eso no me gusta Darle para delante Tío Ese puto bugar sonido Tío Vale, basura ¿Cuántos llevamos con esto? ¿Un año? Modo repetición En fin Vale, igualmente Aquí ya la han matado Ronda 3 De hecho voy a ir A la ronda Número Creo que ha sido La cuarta Cuarta ronda ¿Vale? Te digo Por eso no me gusta Darle hacia adelante Porque se buguea Tío Y el sonido bugueado O se te crasea O mi mierda Vale, es este Vamos a ver igualmente Pero sí Siempre se lleva wallhack Ahora, ¿por qué a veces hace cosas Que no debería siendo cheater? Igual porque intenté disimular algo ¿Vale? O por lo dicho El tío sabe jugar Y eso es cierto ¿Qué ha pasado en esta ronda? Ahora que no recuerdo No recuerdo ahora mismo Vale, la cuarta ha sido Ah, quieto, quieto Vale, esta ha sido Donde le hemos hecho Sabemos que estaba en el medio ¿Verdad? Vale, sabe ¿Este era yo? Sí, sí, sí Vale, sí Aquí es donde estábamos los dos Ah, pues fíjate Pues menos mal que no entra por arriba Que estaba él, tú ¿Qué cojones? ¿Cómo se ve? ¿Cómo intuye? Ah, mira, mira Está súper cantosa Es que, por ejemplo Aquí no se ve tan cantoso, tío Pero es por el puto delay En la Kirkan real El tío me disparaba Antes de salir No sé Luego se despista mucho Puede ser que a veces No sé Tiene Y se ha vuelto a rayar el sonido Vamos a la cuarta Que ha sido la del mute La que me ha querido muriar por la espalda Que se ha llevado a la Doca Heavy Que ahí es cuando ella la ha reportado Y hace un seguido Luego se ha ido Pero lo dicho Tendría que ser una repetición real, tío No esto Que esto no es una puta repetición Porque va con delay, ¿sabes? Vale, aquí era el mute Vale, aquí era el mute Vamos a darle por dos Por favor, no te rayes Please, déjame acabar Vamos a darle hasta el minuto Bueno, hasta que empiece a ronda la fase de acción, ¿vale? Ese era mi drone Madre, tú seas perro, no te rinco Vale, vamos a ver por dónde va Vale, vamos a darle así Vamos a ver dónde va, ¿vale? Vale, de primeras ya Bueno, de primeras si os doy cuenta Esto es un poco Igual puede pasar desapercibido, ¿vale? Pero daos cuenta, ¿vale? Mirad cómo va corriendo Mirad dónde lleva la mirilla ¿Por qué apuntas más hacia arriba Que hacia delante hacia dónde vas a ir? ¿Qué sentido tiene que tú vayas apuntando hacia arriba? ¿Sabes? Cuando elitamente acaba de empezar la fase de acción Es decir, si me dices que puede venir alguien por aquí O puede ya estar aquí, gente Vale, en mitad de la ronda Vale, perfecto Pero ¿por qué vas mirando hacia arriba Cuando vas corriendo? ¿Sabes? Y luego cuando te das cuenta Corriges y vas hacia abajo No tiene sentido Mira, mira, mira Vamos a meter el humo Aquí se le ha enchufado a la boca Es normal que este le haya reportado de primera Por ejemplo, lo mío no ha sido Después de todo tan cantoso como esto, ¿sabes? Mira cómo va siguiendo Mira cómo va siguiendo los colorines ¡Los colorines! ¿Sabes que me ha ido? Mira cómo el tío ahora se pira Mira, mira cómo mira Mira cómo mira hacia arriba A ver si me ha ido el perro ¿Me voy? Pues ya está Mira, mira, mira Es que vaya la cantosidad, tío What the fuck Si no fuese a streamer ¿Qué resolución de aspecto su haría? Seguramente la 4 tercios Seguramente, ¿eh? Mira, mira, mira ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué apunto ir arriba? ¿Qué cojones? ¿Qué what the fuck? A ver que me parió Andinka No me ha parecido a mí eso, eh Que lo sepas No me ha parecido que era su, eh Buah, qué cantos Y lo peor que ha dicho No, es que he sido diamante No, ya Concheto o cualquiera diamante hoy en día Según parece Madre mía Es que encima lo peor es eso Que el tío sabe jugar Obviamente sabe moverse Sabe qué tal Pero es que hace cosas Que no tienen ningún tipo de sentido ¿Sabes? Mira cómo sabe que allí tiene una persona Mira cómo sabe que Pero, pero Pero no está en la cocina ¿Os habéis dado cuenta Que se ha confundido Y se pensar que está dentro de la cocina? Madre mía Qué pena, tío Qué pena Que el tío se pensaba Que estaba por la cocina Pero estaba justo detrás ¿Ese era yo, verdad? Sí, ese era yo Mira, mira, mira Ahí obviamente me ha podido Ver escuchar, etc ¿Ese era yo? No, no Ese era yo Tiene el timing perfecto ¿Sabes? De hecho Es lo que me ha dicho aquí Kenback Aquí es donde él me ha mirado Para asegurarse de que tal Mira, mira Aquí va A por mí a tope Ahí me ha visto Me quería emullar el tío Porque está disparando al otro A la máquina A la máquina Una pena Porque me lo hubiera cargado, tío Yo no hubiera sido por el tiempo, gente Me lo hubiera cargado Porque mi plan Bueno, vamos a dejar ya Estos cuartos segundillos que quedan ¿Vale? Mi plan Eh, voy a dar un pequeño hacia delante Yo creo Vaya cuando Yo también digo que le he pegado al de aquí Mi plan era Vamos a dar un pequeño hacia delante Taca, 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 taca Realmente coger el tema del Sedax Realmente digo que se voy a un montonazo No me he dado cuenta del tiempo, eh En el momento que he visto Que quedaban 15 segundos Y yo digo, hostias Mi plan era el que ha pasado ¿Qué ocurre? Que no me esperaba el que ha pasado Dos putas trampas Y que esto no se hubiese Esa de primera Mira esto Para evitar al tío que estaba adentro Me como dos trampas Y no puedo hacer nada Una pena, pero sí Nada, el hacker ¿Se puede reportar a hacer algo a este tío? No, no se puede hacer nada No No, y de hecho se queda pillado ahora Lo he dicho El hacker Cazado De hecho Ha jugado ya tres partidas Tú conmigo Y en la anterior ya he dicho Tío Qué buen tiro me ha dado ¿Sabes? He dicho nada Es buen jugador Porque, en fin Sí, saca la pillada Perfecto Amigos Amigos ¡Ha quedado! Cazado Muy bien Chavales Y estamos en Rainbow Six Siege Y hace unos días De hecho, literalmente hace 16 horas Me pasó un suscriptor Llamado Miguel Por cierto Antes de nada Decir Un segundito Ahí está Me pasó un suscriptor Justamente este vídeo ¿Vale? Donde se ve Parece ser que se ve unos cheaters Y vamos a ver Si son Bueno, si es real o no es real ¿Vale? Si son hackers de verdad O no lo son Vale, un suelito muy grande Para Miguel Que es el que me ha pasado esto Y bueno, también para Joker Para Javi Para Paradise Un suelito muy grande Para todos Y en fin Me ha dicho que llevan Cosa de 6 hackers En lo que va No lo sé Si ha dicho de semana O de rankings y tal No lo sé, la verdad Pero bueno Vamos a ver si es cierto Se me van a meter en el modo repetición Porque han visto cosas raras ¿Vale? Voy a bajar un poquito Vale Vale, hemos visto con los rangos Porque a ver Yo ya lo sé Si es hacker y tal ¿Vale? Porque he visto un pintacito por encima Y evidentemente No voy a decir nada No voy a decir spoiler Pero bueno Tengo que decir que A ver Y encima hay españoles En otros equipos Según se me ha hecho ver gente Porque había uno que se llamaba Fan de reloj O algo así Me parece que he visto Pero sí Vamos a ver Que es lo que ocurre Vamos a ver Pero si alguien quiere Que haga este tipo de cosas ¿Vale? Que vea si son cheaters Si no y tal Pues que me haga como ha hecho En este caso Miguel ¿Vale? Que me grabe su Su repetición ¿Vale? Y me diga Oye Me voy haciendo incluso comentarios ¿Vale? En este caso entiendo Que no haga comentarios Porque está con más gente Entonces es algo más complicado Pero entendible ¿Vale? Vale Estamos aquí El equipo atacante Es el equipo de Miguel ¿Vale? Según estamos viendo El que es Creo que Bueno Panda Creo que también es de ellos No lo sé Pero no estaba en la primad ¿Vale? Aquí tenemos a De hecho tenemos aquí A dos españoles ¿Vale? Fan de reloj Fan de reloj Punto ¿Vale? Vamos a ver Quien de ellos es el cheater Ahí va Bueno Vaya Vale No sé si se verá Yo creo que O sea escuchará Perdón Vale Aquí ya se ve Se ve claramente ¿Vale? De hecho este es Vale Es la Aruni Según parece Vale Aquí se relleva zante ¿Vale? Porque lo que hace También tengo una cosa Que el modo de repetición Es una puta mierda ¿Vale? Por eso se ve así Pero bueno Lo que hace literalmente Es un prefire a esa ventana Vale Y es un prefire bastante absurdo Porque es en plan ¿Qué sentido? ¿Sabes? Pero bueno Igualmente esto podríamos decir Que también puede ser Por suerte ¿Vale? Incluso porque el tío Ha fallado Simplemente ¿Vale? Esto no quiere decir Absolutamente nada ¿Vale? Vale Pero esto no es algo Que digas No, es cheater 100% ¿Vale? Lo que sí que dice Que es cheater 100% Es justamente A ver si le da Ahí está Literalmente esto ¿Vale? Estos piques O sea Solo por ver Estos piqueos ¿Vale? Y esa forma de mirar Hacia abajo Cuando el pasillo es Coño Es ese resto ¿Vale? Eso te hace indicar Que algo raro hay ¿Vale? Pero por ejemplo Ese pequeño Prefire que ha hecho No ¿Vale? Eso no sería Una prueba Directamente de nada Esto por ejemplo Sí ¿Vale? ¿Ves? ¿Ves? ¿Sabe que se haya muerto? ¿Veis? Se nota que es un jugador Muy malo ¿Vale? Y se nota que es un jugador Muy malo Por, no sé Igual será plata Oro como mucho ¿Vale? En plan A nivel real Mira, mira Mira el tío que hace Mira, mira ¿Habéis visto cómo Va mirando para la izquierda? O sea Cuando muchas veces Gente Cuando muchas veces Yo simplemente Sin ver nada Solamente por ver Cómo se mueve Ya digo que hacker Es por cosas como esta ¿Vale? Tú de normal esto no lo haces ¿Vale? Es decir Tú si vas a saltar Un obstáculo En este caso Una pared de derrota y tal Tú no te pones a mirar Justamente a la derecha ¿Para qué? No tiene ningún sentido Y además es un hacker Que si te das cuenta No disimula absolutamente nada ¿Vale? Simplemente es un jugador Muy muy malo ¿Vale? He estado viendo que Los rango eran Miguel creo que Platino 3 Y toda su escuadra Era oro 3 Oro 3 Es decir Que esto puede ser Un elo de No sé qué sé A saber ¿Vale? Y sabes lo del otro Tío Que estará peleando Por ejemplo Yo no dicen nada Ellos son Digamos Como que Entiendo que es Para la experiencia ¿No? Ya llevo aquí más años Que Jesucristo Entonces pues ya Parece que sea algo de esto Vaya Pero simplemente Por X cochas Ya puedes saber Que es hacker De verdad Mira el tío Ya sabe que se ha ido ¿Veis? Ya ni mira ¿Te habéis dado cuenta? Mira aquí lo dice de fondo Y dice mira Y ahora sale Ha dicho de fondo Sabe que no hay Absolutamente nada de escaleras Sabe que tiene dos abajo A ver Wallhack lleva Llevar algo más Según he visto disparar antes Diría que no ¿Vale? Porque no se queda clavado Vale aquí mata Uno de ellos Que es A Y ya sabe que El último Ah no hay dos Vale ya sabe que uno de ellos Está abajo el todo Vale el otro va subiendo por blancas Pero es horrible jugando Es horrible Y además Es que No sé Literalmente no es coña Pero parece que acaba Empezar a jugar en PC Pero tal cual Va a saber que lo tiene aquí Va corriendo por todos lados Porque es exactamente igual Va a ver si le pilla La retaguardia Sabe que lo tiene aquí Va a esperarlo seguramente Así es Si es muy malo jugando La verdad es muy muy malo Lo que me parece raro Es que esté jugando En este elo Gente No tiene mucho sentido Bueno Si que tiene sentido Y os explico el por qué Eh No no la verdad es que Si si La verdad es que No es una mierda Eh Si os digo la verdad Eh Pues si os creéis Que los hackers Siempre Bueno Bueno Digo Este me huele mal Que le he disparado yo En la primera ronda He montado yo el primero Con el jackal Que le he abierto yo La ventana de Azules Y me ha hecho prefire A la cabeza Y me ha matado En plan De un toque O sea que Lo que voy a deciros Gente Que literalmente Esta persona No creo que vaya a pasar De platino ¿Vale? Porque A ver Para llegar a diamantes Tampoco hace falta Que seas muy tal Y menos obviamente Teniendo chetos ¿Vale? Obviamente A eso me refiero Pero si que es cierto Que este Si os dais cuenta Hace prefires Muy malos Es que aunque tenga Wallhack Dudo que esta persona Gane todas las partidas Es que es muy muy malo Gente Es muy malo Ahí va a darle Para adelante ¿Verdad? Si Lo malo de darle Hace adelante Con esto Es que se Se raya mucho De hecho ¿Quién es el Jaeger? Creo que van A ver Se puede ver los refuerzos Que han puesto Vale Se han reforzado todos Vale Es que me atrevería a decir Que tiene que ir Con alguien más en primades ¿Sabes? Lo mismo va con el Jaeger Porque no tiene ningún sentido Lo que ha hecho el Jaeger Ahora mismo De hecho ¿Qué está haciendo el Jaeger? ¿Es imbécil? Se pone a hacer No sé Se pone a reforzar Un tiempo más tarde Pero bueno No sé De hecho voy a buscarlo Aquí fuera de cámaras ¿Qué rango es este Humanoide? La verdad Porque vaya Vaya personaje tú No es que no creo Que sea mucho más De Platino 3 Te lo juro Y no creo que haya llegado Es que no creo que haya pasado La vida de Platino 3 Tal cual De hecho voy a parar Un segundillo Lo vamos a ver De hecho en directo Vale Vamos a poner justamente Esto por aquí Vamos a verlo Por R6 Tab Vale Es que en un momentillo R1 2 3 Mike Mike Hawk Bueno El Mike del desierto Vaya Hawk Vale Tenemos justamente por aquí Ahí lo tenemos Vamos a ver ¿Quién es este señor? Platino 2 Es que mira Es que mira el cadet tan malo Que lleva encima tú ¿Ves? Mirad esto gente Vale Mirad esto Vale Para que vosotros luego veáis Que en plan No tiene ningún sentido Vale Seguramente Mira Cadet 1 con 76 Amigo Que locura Claro Es una cuenta Prácticamente Bueno Hay que deciros que es nueva Pero no Esta cuenta no es nueva Ni por asomo Porque si os da cuenta Juega desde Void Edge En la cual Pues era un matado De cuidado Jugó otras partidas Un cadet 0,8 En State Wave Jugó 7 partidas Pusieron en cobre 1 Un 0,4 Es un auténtico Matado de cuidado Pues te digo Dice A ver ¿Ha jugado 10 partidas? Hostias Claro Es que si juega 10 partidas Y el elo contra el que juega Es este Que es un elo de plata Oro ¿Vale? Aunque realmente se supone Que es algo más Pero bueno Vamos a poner que es un elo De plata o oro Pues pobrecito Ya te comes a todo el mundo Pero no creo que pueda subir Mucho más Que pena Que pena de gente Esto se podría banear desde aquí No sé si se puede banear Igualmente le pasaré esto A Narco Que es el que lleva El tema de la cuenta y tal De resist up Y que lo bane directamente Le pasaré el vídeo Porque por cierto Me ha dicho Ha visto lo que ha dicho Dice No sé cuándo Yo creo que le ganábamos Es que Si no habéis ganado Es porque os falta Igual un poco más de experiencia O un poquito más De saber X cosas Porque por ejemplo El tío hace muy malos Prefires El tío ¿Ves? Es lento disparando Pese a tener ¿Sabes? Es que es malo Como jugador ¿Vale? Lo bueno es que han puesto En este caso El tema del modo repetición Gente Entonces pues puedes Literalmente ver O aclarar tus dudas ¿Sabes? Porque muchas veces dices Hostia de hacker Luego ves el modo repetición Mira esto Aunque bueno Eso también puede ser un poco Un poco De De pick ¿Vale? Porque es una típica posición Para coger el ángulo ¿Vale? Sin más ¿Ves el prefire que hace? No tiene sentido Es que es muy malo O sea Es muy malo Sí Seguramente sí Seguramente sí Yo creo Ah Yo diría que este jugador Me lo encuentro yo y lo gano Pues 100% Es decir Me lo encuentro yo por ejemplo Con Narko Con Pablo Y le ganamos ¿Pero por qué? Porque le falta base No tiene ni idea del juego O sea No sabe cómo piquear No sabe hacer prefires Porque sí Lleva una trampa bastante gorda Que es el tema de tener Toda la información Que es el tema del wallhack Pero Si te das cuenta Es horrible ¿Vale? O sea Le haces un fast pick O sea Sí Le haces un Si es Le haces un fast pick así Y tal Y se lo come Y te dispara Si no Es horrible ¿Veis? Es horrible Toma Deja a lo que os refiero Que no tiene ni idea Que encima no tiene control Ninguno sobre nada Oh Qué pena Lo que ha fallado ahí Qué pena Qué pena Porque creo que estaba Uno para dos ya en ese O sea Uno para uno Qué pena Veis Van dos Tres Que es a lo que me refiero Gente ¿Sabes lo que pasa? Que tú de normal Juegas esto Quitas la repetición Y te enteras Y dices En plan Joder tío Pues qué mala suerte tengo Pero luego Ve la repetición Y en plan Hostias Algo raro ahí Es increíble Gente Increíble Y lo que más me sorprende Es esto Que no sé qué hace Jugando en este elo Pero bueno Porque ya lo hemos visto Porque acaba de empezar A rankear ahora Y pues literalmente Pues el elo que tiene Es de plata Oro Como estamos viendo Por temas anteriores Y la han metido Contra ellos Vale Sin más No creo que Es que te digo No creo que suba Mucho más de rango O sea Y lo podéis ver esto Si queréis finalizar De hecho Cuando acabe la temporada ¿Vale? Volvéis a mirar Este O sea Este vídeo Volvéis a mirar El nombre que tiene Lo miráis en el resist tab Y miráis a ver Qué rango tiene Porque es que dudo Que suba mucho más ¿Eh? Que habría que decir Que el patino 2 Pues tampoco Que sea un rango Tan ¿Sabes? Como para decir tal Pero hostia Hay base ya en el juego ¿Sabes? Es este ¿Verdad? En ataque ahora Sí Yo creo que no se los ha quitado En ningún momento ¿Sabes? Lo único que tiene Es wallhack A mí A mí A mí A mí A mí A mí Mira, mira, mira Voy yo Agachado hermano Normal Dejuntarme Vale, también tengo una cosa Yo me veo Este muchacho así Y yo pienso que tiene Hacks A ver, no así ¿Vale? Pero porque Por el tema del apuntado ¿Vale? Por eso me refiero Simplemente con ver X cosas Ya veo cosas raras O sea, en plan Simplemente por ver Que no va apuntando O sea, con la cruceta Simplemente con ver Que no va arriba ya ¿Sabes? En plan Altura de la cabeza O altura media Simplemente que va hacia abajo Ya sé que es en plan Rango bajo ¿Vale? Obviamente Que no es hacker Eso está claro ¿Vale? Porque no va apuntando A través de la stall ¿Vale? ¿Veis? Por eso lo que tiene que hacer Por eso lo que tiene que hacer Es eso Fast pick ¿Vale? Pero eso como consejo Hacerlo siempre 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 Lo fast pick Siempre Más que nada Porque evitáis este tipo de cosas ¿Sabes? Por ejemplo Contra un hacker Lo mejor que puedes hacer A ver si lleva Fíjate Ya no, no, no No le ve Si lleva aimbot Está complicado La verdad Porque te la va a enchufar De primeras En la que salgas ¿Vale? Ha agachado toda la ronda Y me va a hacer profile Y ya que me tenga reflejos Ya va De tiri Me sabe que no hay nadie Y para adentro La de tiempo que pasará Y esas cosas no se arreglarán ¿Eh? Mira Míralo tú Y es que no se corta Tío ¿Qué cojones? Que locura Cara Eso no lo he visto Eso no lo he visto Se le nota un huevo ¿El qué? Yo no llevo nada gente Que se le nota que Fíjate Es que le da A ver No todas Porque falla más balas Que un carretero ¿Sabes? Pero Pero En fin Que va Si este tío Literalmente no lo intenta disimular En ninguna ronda Gente Pero ni una Además que eso Si lo que ha dicho Dice No es que haya sido En plan un prefire Así no no Es que ha ido justo Para ti Digo tal cual Vale Aquí van 2-3 Aquí perden ya Pero que está Uno para 5 Aquí hay el típico Error de Eso es que hay el típico Error del arma Que suena indefinida O sea De forma infinita Mira mira como sabe Mira mira Que locura Se come cascan Es horrible No pero me mata Capitán Es horrible Nah Pues lo digo Si no no Que no hay duda Pero vamos Desde el minuto 1 Vale No hay duda ninguna Tal cual eh De hecho que una pena por vosotros La verdad Una pena Una pena bastante grande Pero bueno Por desgracia Esto es algo que quiero comentar Así mientras pongo esto por encima Y es que Ubi Según dijo Una de las últimas veces Que comentó algo Sobre el tema de cheaters Está dejando Que la gente Campe a sus anchas Vale En resumen Que la gente Campe a sus anchas Que los hackers Campe a sus anchas Para así recopilar información Para su anti-cheat Vale El caso es Amigo Amigo Ubisoft Vale O amigo Rainbow Sixix Como queráis llamarlo Bueno para empezar El anti-cheat que tiene ahora Es el Battle A Y el Battle A No es Ubisoft Vale Eso para que lo sepáis Es decir Si vosotros ahora mismo Reportáis a alguien Vale Bueno eso está un poquito igual Porque sí que es cierto Que los reportes Van desde Ubisoft Para tal O deberían Vale Pero bueno Si vosotros Sois baneados injustamente Por Cheetos Por cualquier cosa Mejor que es que banean A Pengu Vale De forma injusta Ubisoft como tal No podría hacer nada Tendría que ser Battle A Vale Es decir Ubisoft Tendría que pedirle permiso Vale A Battle A Para que se pudiera desbanear Vale Eso para que lo sepáis Es decir Para que vosotros os veáis La poca Bueno La poca mano Que tiene Ubisoft ahí como tal Vale De hecho ya pasa muchas veces Que pasó algo del estilo Vale No sé en qué tal Y tuvo que pedir Ubisoft permiso A Battle A Para desbanear a una persona De su propio juego O sea Ubisoft O sea la empresa del juego Pedir el permiso A otra empresa Para desbanear a alguien De su propio juego Un poco absurdo Pero bueno Que con respecto a esto Que serán tan Joder Están recopilando tanta información Para sacarlo A tiempo Un Battle A Vale Porque es un Battle A Perdón Un Anti-Cheat Porque el Anti-Cheat Se supone que es obviamente Para evitar que haya hackers Que haya Cheetos Tal y cual Pero Lo pondrán a tiempo O esperarán tanto Que al final La gente dejará de jugar Y serán No sé Un Anti-Cheat Para literalmente Que no vuelca para nada ¿Vale? Porque eso es así ¿Vale? Porque ya van ya recopilando información A saber cuántos años Con un Anti-Cheat Que es horrible ¿Vale? Porque es así Igualmente Si me hubieran dicho Eso ya Que si me hubieran dicho De antemano Un Cheat En estas alturas de temporada En este elo No me lo hubiera creído La verdad En este caso Me han pasado las pruebas Y es así Porque Por desgracia ¿Vale? Por cada Diez personas Que me dicen Que alguien es hacker Solamente Uno o dos Es verdad ¿Vale? Porque a la gente Le gusta mucho El No sé La gente no tiene autocrítica ¿Vale? A la gente le gusta mucho El Bueno El acusar ¿Vale? El echar las culpas A otras personas En lugar de decir Pues mira tío Has muerto Porque Porque así mejor Que tus puntos ¿Vale? Porque a la gente Le pasa muchas veces eso Sin embargo Aquí me pasa a gente Y te digo Pues si De esta razón Este tío He hecho ¿Vale? Ahora me dices esto En pleno directo Y te digo Seguramente no será Tal cual ¿Eh? Pero porque ya estoy acostumbrada Ha fallado Mi gente Igualmente Un placer ¿Qué opinas al respecto Del tema Del anti-cheat? Si van a sacarlo A tiempo Pues para poder jugar Que pena Que pena Que le fallaran Y todas las balas Si no hubieran ganas A ronda O si al final Pues lo dicho Esperaran tanto Y tanto Y tanto Que al final Nadie jugará R6 Y al final Será un anti-cheat Para nadie Porque nadie jugará R6 Pero bueno Mi gente Un placer Pero creo que juegas A 4 tercios Si por la resolución Eso parece Pero bueno Gente Un placer Nos vemos en el siguiente Videito Con más y mejor Del anti-cheat Ojalá lo pongan a tiempo Y ojalá Hagan algo Pero bueno Para mi En mi caso Prefiero que pongan Antes el modo streamer ¿Vale? Porque es lo que más me atañe ¿Vale? En el momento que pongan El modo streamer Me replanteo el jugar rank De tanto Entonces Lo dudo enormemente Mi gente Un placer Entre otras muchas cosas Nos vemos en el siguiente Videito Adiós Y dale un vuelo a la gente Creo que sí Adiós Es que es una mierda Pero es una mierda El tener que jugar Todo el rato Vale Vamos a coger las nomas Para el tema desafío Jugar todo el rato Pidiéndose son españoles ¿Vale? Un español Este No tiene por qué serlo Este es el hacker Este Hemos encontrado a hacker Sí, sí, sí El que empieza por V No le digas nada Que se va Mira En el equipo también tenemos A Splotic que es español Y a Chicken Que creo que también Le he dicho Digo María tienes un trapazo En el equipo El que empieza por V No le digas nada Que se va Este De hecho De hecho Sé que es Cheater Porque es el Primer hacker Que he tenido en 2022 Es decir El primer hacker Que he tenido en este año Ve, mira Vos esposa también Vale, pues son tres españoles Sí Ay, que no sé escribir la Z Ay, no sé escribir gente Sí Es que tengo Vale, tengo nomas Vale, pues lo dicho Creo que es bastante Es bastante Es que el tío es bueno jugando Que es lo peor Es bueno jugando Pero tiene igual hack Ayer era nivel Mucho ojito Vale, literalmente hay que Pistear todo Tú Hay que baitear todo Es el Boste ¿Vale? O el Boste ese Es el cheater ¿Vale? Me cago en 10 Buenísimo Qué bueno Qué bueno lo he hecho ¿Eh? Es este Es ese, ¿vale? Uh, se fue Es que se ha comido Los dos Que le he pegado Se ha comido Todos estos Si le has cambiado Todo tú What the fuck ¿De dónde? Tiene que ser de aquí Tiene que ser de aquí Ahí nomás Vale, vale No aquí ni nadie Tiene que estar abajo Seguramente No me fío No me fío Vale, tiene que estar abajo Por cojones ¿Hay trampillas? Para tirarse ¿Es info? ¿Alguna info? No Rompe trampillas Si puede Tiramos por aquí Tiene que estar abajo ¿Es español? Es que no sé si es español Creo que no Ah, vale Sledge ¿Puedes abrir este arch? Este Oh, qué pena Lo he visto Ah, pensaba que era un cáncer Otro ¿De acuerdo? No hay Eh, se escucha alguien En la ducha Hostias No veas tú Ahí en la lámpara Hostias, la lámpara de mesa Tú, cómo estaba Last strike Estaba complicado, gente Estaba complicado Hemos tardado mucho En encontrarlo Y, en fin Pero hemos tardado mucho Por el cheater Que ya ves tú, pobrecito Bueno, listo ¿Cómo se ve? Digo, es que tiene que estar cerca Voy a meterles todas De hecho, he salido Si os he dado cuenta, gente O sea, si habéis dado cuenta Eh Vamos a ir igualmente con nomás Que quiero hacer los desafíos de estos Si os habéis dado cuenta Yo he bateado al segundo ¿Vale? Porque el primero Bateo, digamos, común El segundo ya es algo más tal Luego en el tercero Digo, bueno, en el tercero ya me lo como Ya se ha sido Sí, sí, sí En verdad se lo coma tú Y encima eso Que la primera vez que jugamos contra él Que fue ayer Era nivel 25 Él decía que era Bueno, que era diamante Bla, bla, bla Pero nada Luego estuvimos viendo la repetición Luego en las killcans Se ve claramente Tiene un wallhack que te cagas tú Y de hecho Cuando uno del equipo le acusó De que llevase wallhacks Bueno, de que fuese cheater Y que se decidiera Que le iban a banear tal y cual Y realmente se salió de la partida En plan ¿Qué haces? A saber La verdad, a saber Dice, la pregunta es ¿Cómo no lo han baneado aún? A saber Vale Pues aquí podríamos entrar directamente Desde abajo Aunque va a ser bastante complicado Confiaremos un poquito en la suerte No pasa nada No pasa nada No pasa nada Suerte nosotros Sí somos Vale, estamos bien Dronaremos un poquito Y para adentro Ahí viene una cámara Una cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Aquí? Era por aquí, ¿verdad? Aquí No me acuerdo, tío Veamos cómo sube Arre, arre Arre, caballito ¿Dónde está mi drone? Roto Quiero caramelo ¿Lo ha marcado? No Muchísimas gracias a Gabriel Y a siempre esos dos mesardos Grande, mi titán Grande Muchas gracias, tío Por ese pedazo de prime Para esos dos mesardos Good job Two more, ¿ok? Dos más arriba, ¿vale? Good job Voy con el compi One more, maybe Sledge Ah, es dead Good job Ha matado ¿Va las cinco? Dejame pasar Debería que me salga trampa Antes de nada Me cago en diez Qué buena me la ha pegado, tío Qué buena, tío Me la ha pegado muy bien el tío Me la ha pegado muy bien La madre que me farió Tenía que ponerme justamente Mirando hacia los dos ángulos Porque no sabía por cuál Me podría aparecer Y justamente en ese de Lo tengo en el medio Me aparece por la izquierda, tío La ha hecho muy bien, ¿eh? Igualmente el gollo La ha hecho muy bien Se ha hecho un 4K Me gustaría saber Si yo creo que se hubiera Comido la trampa de nomás, ¿verdad? La que puse yo en Lo que antes era ¿Cómo se llamaba eso antes, tío? Eléctrico Antes era eléctrico Ahora no sé cómo se llamaba Porque, bueno, sí Podría seguir siendo el mismo Vale, vamos a jugar igualmente Con Vale, con Lesion Porque tenemos que hacer Bueno, vamos a jugar mejor con Ela Porque con Lesion ya hemos jugado bastante Vamos a jugar con Ela Aquí está Por el tema de las trampitas Vale, necesitamos que se coman trampas Y todo eso Qué pena, tío Yo pongo clima Para que no se activen Ya, también es cierto Que, gente Con Nomás No estoy muy acostumbrado a jugar Entonces tampoco sé El 100% de ella Es decir, me lo hice con Sofía Perfecto Te puedo tirar Pepos Te puedo tirar Stunts Te puedo meter Que si una Claymore No sé qué Sé cuántas balas puedo tener Después de disparar Con esta Lo he dicho Digo, ¿qué balas tengo? 5 Digo, no sé ni qué balas tenía ¿Alguna forma de conseguir el rainbow gratis? Sí, bueno Que te lo dé alguien Pero si no Complicado La verdad Dice que Qué hermoso es ver el stream sin anuncios Qué grande es Vitor Muy grande el tío Eh Cuando venga Se lo dices, hombre Claro que sí Hay que ser agradecido Vale, 0-2 Hemos hecho literalmente nada Por cierto No he dicho nada Pero Filemoncio Esa baja del cheater Va dedicada para ti ¿Vale? Eh Tienes en tus manos La cabeza de un cheater Todo tuyo ¿Vale? Vale, el cheater Para que tú veas A ver que se lo mato tú Vale Esto no No voy a ponerlo aquí No creo que nadie Entra por aquí Aquí sí Veo más sensato Que alguien para entrar Vale Y esta seguramente para allí Tengo tres Pues sí Y el último me lo he quedado a la mano Por si acaso Este lo hemos reforzado Más reforzado que sea uno ¿Vale? No me deja canjear el cupón Le habrán gastado ya a Edu Seguramente De hecho Antes de empezar directo He visto cómo iba Y ya le habían caído Los cinco Y tengo que ver una cosa Me gustaría saber Los cupones de stream Perdón De stream loot Los puede canjear todos La misma persona Es algo que no lo sé ¿Vale? Todo luego que verlo Luego haré unas pruebas Cuando cambie seguramente Tenemos esta aquí Y esta aquí Vale, sí Podría hacerlo igualmente Esta aquí perfectamente Aquí tengo en principio esto Eh, eh, eh Tengo gente por aquí Ahí va Se lo han choteado La derecha Se acaba de quitar La derecha No tengo nadie tú Hay que venir para acá ¿Vale? Ventana ¿Y mi compi? Joder Sí, ¿quién compañero? Vaya mentira más hechos Vale, ese que está costando No sé quién es Puede ser un MP5 De la melus Está fuera Puede ser que está fuera Vamos compañero Acaba con él Acaba con ese putrido Efectido Es broma, ¿eh? Te permití Para el espectáculo Para el espectáculo Profe, si quieres Yo le enseño a jugar Con Nomaz No, si no es el que me enseña a jugar Yo sé lo que hace Nomaz Y todo eso Pero lo que Tiene que quitarme en la cabeza Es lo que puedo llegar a hacer con ella Vale, que es diferente A ver si suena, tú Cabrón Me ha... Me ha fingido mal, tú No estaba aquí Estaba allí Sigue arriba Vamos a ver dónde va a estar Está aquí Menos mal, tú No es verdad Vale, que parió Digo, quiero ir a One Tap Y lo peor Que además que tengo un segundo libre ¿Sabes? Ahora que me detesta Póngale, perro Haga las pruebas con él Ya, claro Haga las pruebas conmigo Ya, ya Claro Ya, claro No, porque si os tocan cofres Luego no podéis canjearlos ¿Sabes? Porque si os tocan premios No, no, no Porque son de pruebas Y como yo no sé cuáles son de pruebas Y cuáles no Pues no podéis tenerlos ¿Qué es esto? Vale, vamos a ir nuevamente con Ella ¿Vale? Lo hice de momento Hemos hecho Poca mierda ¿Vale? Pero eh Hemos matado al cheater Y hemos hecho que se fuera ¿Vale? Se comió tal De hecho el tío sabe Que somos nosotros Porque jugamos ayer con él De hecho jugamos ayer contra él Y me dijo Qué buen tiro Una de las veces ayer No sé qué De hecho yo era No me acuerdo que era Ah, Aruni o algo así Creo que era Me dijo Nice shot Aruni Digo Muy bien, tío Muy bien Muy bien, tío Muy bien Vale, más reforzados Nos vamos ¿Vale, gente? Antes estaba más puesto un punto Pues no sé por qué Ah, porque Estábamos todos fuera La verdad Uno Due Y three Vamos a ayudar al compañero A reforzar Ahí está sobre todo No he reforzado nadie He reforzado yo dos Me compro otros dos Y ya está A ver si remontamos esto Va, que se puede ¿Pudimos contra el hacker? Putremos Putremos, eh Podremos contra unos simples mortales Ahí está Para cuando salga Parkour Vale Gente, para mi casa Me gustaría tener algo así En plan, no obviamente tan grande Que esto es una bestialidad Pero es un terrario O un acuario O sea, me gustaría tener Algún animalillo así De esas cosas Esa es una Twitch Esa es una Twitch Quedo para aquí mientras Quedo para aquí mientras Quedo para aquí ¿Qué no me dicen dos bombas, tío? Me voy a tener que quedar adentro Vale, me quedo adentro Estas son las cositas, gente Me molería jugar afuera Más que un Titán, ¿sabes? Pero no puedo Están arriba ahora De hecho voy a ayudarles, eh Ah, explotir Bueno, no, no Porque explotir justo Era el que estaba arriba Lo voy a intentar Romear un poquito Por aquí Tengo alguien cerca Se escucha mucho en la derecha Voy con Kaskan, que viene gente Ok Así tiene gente El tío este, ¿verdad? Tiene gente ganas Mi polla ¿Pero quién ha muerto? Vale, los de punto Yo la puedo llevar Tiene gente que ha cubierto lo máximo que voy a hacer Pero bueno Vamos a suponer que este tío se ha ido ya aquí, ¿no? Vamos a suponer que sí Vale, se ha pirado Era una Twitch, creo que era Se ha hecho ver Se ha pirado Vale, pues ahora ya tenemos que ir a para punto Vale Twitch está allí Voy a cortarle Es una travesa, tío Vaya mierda de sofá blindado, tío No Vaya mierda de sofá blindado, tío Eso no debería ser así, gente Ah, pues sí que a través Ah, no puede haber sido el disparando Manete Yo llego el play Muy bien, compañero Han jugado mejor que nosotros, gente Volvimos contra el hacker Pero no contra los humanos ¿Por qué? Porque los humanos al final Se adaptan a todo Son mejores que los hackers Claro que su máquina Eh, bien jugar igualmente todo el equipo, eh Ha jugado todo muy bien Ha gustado Bueno, amigos Hola Buenas noches, caramelo Y estamos en Rainbow Sixage Y hoy La verdad es que una suscriptora me ha dado una idea bastante guay Aunque bueno, me ha dado una idea bastante guay Sin saberlo ¿Vale? Porque me dice por aquí Buenas noches, caramelo Antes de nada decir que durante la partida Nos dimos cuenta de que algo raro hacía este sujeto Se lo dijimos Y los compañeros de equipo del sujeto nos dijeron que era Smurf Aún así, seguimos creyendo que tenía Wallhack Te adjunto la repetición La primera ronda no la vimos porque entró en la segunda Un saludo de parte de todos Mucho gracias a Lucía por enviarme esta repetición Y me gustaría hacer, gente Algo así como Desmontando hackers ¿Vale? Sabes que en su momento hice un Desmontando errores de Ubisoft Algo así que se llamaba La verdad es que me encantó esa serie Pero bueno Luego vimos que sí Ubisoft tiene errores Pero tampoco es para tanto como para hacer una serie Literalmente La verdad Muchas veces era más Error de la gente en sí ¿Vale? Error de los jugadores O de que, bueno Tenían esa mala percepción De ellos mismos De que dicen No, es que le he pegado la cabeza Luego lo pones en cámara lenta La he pegado aquí, aquí A su madre, a su perro Lo estaba allí cagando tranquilamente De a su árbol Y en fin ¡Uy! Me gustaría empezar con esta serie Desmontando hackers Lo he dicho Muchas gracias a Lucía por enviarme este vídeo Tengo que decir que no lo he visto Pero vamos a ver qué tal ¿Vale? Dicen que puede que lleve wallhack Vamos a ver quién es el que lleva wallhack Se supone que va a ser Vale Como vemos justamente para aquí Esto es el modo repetición En el bando derecho tenemos Bueno, en el lateral derecho tenemos Al equipo En este caso de Lucía y compañía ¿Vale? De hecho están todas aquí en Discord Y este se supone que es el supuesto hacker ¿Vale? Son cuatro minutos y medio Así que ¡Vamos! A verlo Y si queréis que siga con esto Ya sabéis que podéis enviarme Todo este contenido A mi correo de estas cosas ¿Vale? Es al correo de Mejoresjugadas Caramelo Arroba gmail.com ¿Vale? Ahí me enviáis las jugadas O mejor dicho así Las partidas O incluso Los jugadores sospechosos Si me ponéis el título Desmontando hackers ¿Vale? O para el supuesto hacker La verdad es que yo Encantado Y ahora sí que sí Dios ¿Cómo voy tan rápido? ¿Y sabe que es lo peor? Que es que ni respiro, tío ¿Cómo no respiro cuando hablo? Adelante Vale No puedo subir más el volumen ¿Vale, gente? No, porque Lo pueden mandar completo Para intentar Que salga a mí Mi jugador ¿Vale? ¿Mandárselo completo o cómo? Se supone que es este Vale Primera Algo bastante raro Es que acaba de empezar La fase de preparación ¿Vale? Y hay directamente Cuatro o cinco tíos afk ¿Vale? Son Uno, dos Aquí creo que hay otro más Tres Ya, pero la primera rata El personaje O sea, este men no estaba Por eso se lo quejas clarito Ahí en un mensajito ¿Vale? Si se nana Te dejes Te dejes Toda la parte De man No, hombre Vale, el primero es el tío Va andando muy raro ¿Vale? Que sí que puede ser cierto Que esté configurando algo Incluso que esté comiendo Pues si se da cuenta Solamente se mueve con la mano izquierda Es decir, con el WSD Entiendo que es PC, ¿verdad? O eso creo Sí, diría que sí Pero no, no, no No, también le dejo mi kill Al compañero, ¿no? A mi hija Vale, le bajamos volumen Madre mía, lo cío Me has quedado sordo Creo que lo has tu, Lucía Vale, como veis Solo está moviendo izquierda-derecha O sea, con el WSD Vale, se supone que este Es el supuesto hacker A ver, digo que es raro Como se mueve Pero lo he dicho Si solamente está con una mano Vale, ya moverse así Es raro de cojones La verdad Apuntar hacia abajo Vale Igual lo he dicho Si no te puedes ser malo Y ya está Vale, no No motivo Vale, aquí rusea No verifica nada Tampoco sabemos Qué rango es La verdad A ver, qué ha dicho Bueno, no pasa nada ¿Qué ha dicho? Ahora ¿Cuál será el porro de caramelo? Es mi pregunta Ah, el porro de caramelo Tenía el porro de caramelo Digo Eh Porros no, eh Porros no El porro de caramelo No, ha dicho Puede ser el porro de caramelo A ver, a ver Vale Es que, es que esto Es que esto ¿Vis que mira? Sí, sí, tiene Wallhack Es que Os he dicho que cuando ha ido a pistola Mirad esto Mirad, mirad, mirad Sí, sí Lleva Wallhack Lleva Wallhack ¿No habéis visto que antes de disparar ha subido la mira hacia mi cabeza? Pero que antes estaba yo agachada Eso sí, es muy malo, eh O sea, me refiero Tiene muy pocos reflejos, tú Parece un bot Como de costumbre Sí, la repetición es así de maravillosa Mira, ¿cómo va policeras? ¿Por qué? ¿Por qué? Muy soft En fin, mira, mira cómo sale que lo único que hay está allí Y no hay marca de pinks y nada, eh Gente, o sea, no está droneado por drones y nada Aunque aquí haya aparatos No sé de qué cojones son Seguramente sean drones No está marcado en ningún momento Ni en amarillo, ni en rojo, ni nada Porque aparecería Nada, se ve que es un botardo Pero de cojones, eh O sea, se ve que es un bot Pero un bot de cuidado que lleva Wallhack Obviamente Imbot no lleva Porque no da ni una al perro Es que Marta está holdeando ahí ¿Veis? Mira cómo apunta y todo Mira Sí, es, es, es Wallhack Amigo, has quedado Deleteado Qué máquina Eh, Lucía Ahora que si tienes razón Es que solamente por ¿Qué es lo que has dicho, Jesús? A ver qué ha dicho, Jesús ¿14 horas jugadas? ¿La cuenta? Hostia Hostia Vale, ese caderno general no es algo raro Es decir, es algo normal El 340 y pico también es algo normal O sea, en 14 horas puedes hacer todo eso y mucho más Sí que siento que 14 horas y juegas así ¿No? O sea, no calificado No, 1-22 de caderno Acaba de empezar ahora No calificado en Ranked Claro, acaba de empezar Claro, es nivel... El nivel muy bajito No creo ni que llegue al nivel 50 Ni al 30, yo creo, ¿no? Si es nivel 14 Nah, pero tienes un botardo de cuidado, ¿eh? Yo creo que literalmente Este chaval juega de normal Pero no pasa de bronce-plata, gente En su cuenta main, ¿eh? Te lo digo Mira cómo sabe que allí tiene 4 y tiene más que tiene 1 A ver, pero ¿cómo va a ir ahí? Uy, uy, ¿por qué estaba el furgón delante? Claro que no se sabe el puto mamá de imbécil, tío Ya es retrasado, tú ¿Veis cómo se mueve, gente? Mira, es que ya solo por esto yo digo, tío El por qué es cómo se mueve Porque mira hacia abajo ¿Por qué? Porque quiere ver por encima de la mira ¿Vale? Porque la mira, esto de aquí Hay mucha gente, incluida a mí, ¿vale? Nos incomoda ¿Vale? Pero nos incomoda en ciertos juegos En este no tanto O prácticamente nada ¿Vale? Y como veis Apunta siempre hacia el suelo Bastante absurdo Mira esto, mira Es que, es que, es que Escucha esto Nah, no se saben los mapas, yo creo O sea, es un bronce patilla Mira cómo se raja Por lo de hecho No tiene ningún tipo de confianza De este chaval en sí mismo Porque es muy malo No sabe disparar Por eso lo que intenta hacer Es siempre ir a por uno ¿Vale? Mira cómo punta al suelo Mira, mira, mira cómo está Es horrible el jugador, ¿eh? ¡Hey, Lucía! Sí, o sea Es que lo que más te muero no es Te quedo Se vas a recargar a una sala Sí, sí Te nombro oficialmente Ayudante del anti-hacker Ahí quedas ¡Qué bueno! Pero un saludo para todos, ¿eh? Aquí para Marta Miguelón Canario Un saludo para todos ellos Voy a ver cómo la ha pegado Tío, pero va toda la cabeza, ¿eh? Bueno, para todas Me refiero Que Ese también ¿No? Es que es lo que estoy buscando Marta Tienes una razón Porque estoy viendo al tío jugar Y es realmente muy malo Creo que Creo que tiene Aimbote, ¿eh, gente? Es que el pavo es horrible Creo que tiene Aimbote, ¿eh? Y además un Aimbote Bastante ligero Porque no es algo Muy, muy exagerado Sino que simplemente Cuando vais a verlo Cuando él le apunta Es que tiene Aimbote, tío Mira, cuando apunta Apunta directamente al pecho Y cuando dispara Se le va a la cabeza, ¿veis? Sí, claro Esto es un acaso Porque está subiendo de nivel Obviamente Toda la gente que va con él Si preguntasteis Y dijeron Que era Smurf ¿Vale? Porque has dicho Dice ¿Preguntabas al equipo contrario? ¿De qué cojones pasaba aquí? En resumen Y dijeron que era Smurf Amigos Aquí va todo Esto, esto Van, vamos Tu gatito lindo Este es español Este diría que también El es español ¿Por qué? No sé Es muy común en España Ponerse de punice La verdad Pero es muy común La gente se ha flipado Y se pone de punice Porque son súper malotes Para saber si van en premades ¿Vale? Igual van Es que claro Para averiguar O para saber Si alguien va en premades Lo suyo es meterse En una aplicación Llamada R6 Tracker O R6 Tab Para que te diga Literalmente Quien va en premades ¿Vale? Igualmente esto sería tan fácil Como Mira, vamos a buscar Esto en un segundillo Gente, vamos a buscar En el R6 Tab ¿Vale? Vamos a poner El nombre de Mr. Duki Vamos a ver quién sale ¿Vale? Mr. Duki Yes Porque tú en esta aplicación Bueno, en cualquier página De ¿Cómo decir? Mira, tenemos justamente Por aquí, ¿vale? Aquí lo tenemos Vale En cualquier tipo de aplicación De este estilo Vamos a poner justamente Este para que quede bonito Vale, hemos puesto por aquí A Mr. Duki Justamente lo veis por aquí Vale, vamos a ver Vale, en cola con Dice Este jugador Claro Son estadísticas pasadas En los últimos 90 días ¿Qué ocurre? Que esta cuenta ha sido creada Hace muy poquito Por eso todavía no tiene Estadísticas ningunas Como veis Este es el jugador ¿Vale? El Mr. Duki Yesire El nivel 38 Tiene 20 vistas Pues pocas me parecen La verdad A ver ¿Ves? Mira, claro Nunca ha jugado rank Porque no ha hecho nunca nada Qué guapa Cómo han puesto esto ahora Mira, este justamente Es el mapa Que han pillado ellos El mapa de banco Sí Yo creo que esta es la partida suya Qué raro, gente Pero lo he dicho No podemos verlo Porque es una cuenta Muy, muy nueva Es una cuenta muy nueva Y no se vería absolutamente nada Qué pena, ¿eh? Qué pena Pero sí Me gustaría saber Con quién iba esta persona Por lo he dicho Esto seguramente Esto es así ¿Vale, gente? De aquí a Igual De aquí a dos o tres meses Si nos acordamos Buscamos de nuevo el nombre Pero claro No van a salir las personas Que estaban jugando con él ¿Sabes? Lo he dicho Ah, por ejemplo Este también es español Chipirón Chipirón, gatito lindo Lo he dicho Me hubiera gustado saber Quién es el que le dijo a ellos Que era una smurf Porque si dicen que es una smurf Iba con ellos, punto Porque, a ver También tengo una cosa Que hay gente muy imbécil ¿Vale? Pero yo no digo En una partida Que alguien acusa a este de hacker Yo digo No, no, es smurf ¿Para qué? Si no conozco de nada ¿Voy a poner la mano al fuego por él? No, amigo ¿Sabes? Pero sí Totalmente cierto Es un... Notas... Bronce platita Pero sí, sí, sí Y además literalmente En la primera ronda Ya era más que claro Aquí se os da cuenta Mirad esto Esto es de botardo, eh Mira Que loco, tío Va por otro Que son cuatro Y dice No, no, este no Mejor, pero este que es uno Es más facilito Y luego ya en el principio Vamos a verlo en este En un segundillo El tema de line bot Que lleva solamente a headshot Aquí Es que además Si os da cuenta Da todo a cabeza Mira, tenéis por aquí Me le da todo a cabeza Mira cómo va para atrás Mira Mira cómo se raja Vaya, vaya rata ¿No habéis visto Que antes de disparar Ha subido la mira Hacia mi cabeza? Pero que antes Estaba yo agachado Me hubiera pegado También a la cabeza Este, mira Me hubiera pegado También a la cabeza A los dos, eh Tanto a él sí Como a la anterior Pero te digo Es un aimbot muy ligero Porque Tú lo ves Y apenas notas Que lleva aimbot ¿Por qué? Porque una persona buena Te puede hacer ese flick ¿Qué ocurre? Que tú vas a este tío jugando Y si te das cuenta Mira cómo se mueve con el ratón Que es todo lento Va como parece Y te mete un puto robot Parece francés ¿Vale? Es un bot Va así De repente ¿Ves? Como está poniendo Súper lento De repente Hace ese pequeño flick Que es un flick normal Y corriente Pero en este tío No es algo normal ¿Sabes? Mira cómo se ve ¿Veis cómo se mueve? No tiene manos Que parece que está jugando Con el... No sé ¿Sabes? Con el... No tiene sentido ninguno Tío Qué fuerte Por hecho Muchísimas gracias a Lucía Para enviarme este clip La verdad es que sí Es totalmente... Lo he dicho Si lo podéis reportar Perfecto Yo en su momento Ya sabéis que me puse en contacto Con Ubisoft Con una persona de Ubisoft Que se encargaba De justamente esto Pero cuando le empiezo A enviar mucho Me dijo Vamos a implementar Un nuevo sistema de... De hacks O mejor dicho Un nuevo sistema anti-cheat Dice Así que no hace falta Que me envíes más clip Que tal y cual En resumen Que me dijo Que no iban a hacer mucho más ¿Y qué pasó? Que pusieron un nuevo sistema anti-cheat No Y de eso han pasado Literalmente 2-3 años No coña Así que nada Por desgracia Esto no va a ocurrir O no va a pasar absolutamente Nada con esto Y te explico el motivo Una persona Mejor dicho Te explico Te pongo un ejemplo De todo esto por medio Una persona que juega muchísimo Juega actualmente muchísimo A R6 Es un guiri No conozca absolutamente nada Lo conocía por Twitter Tal y cual Pues se dedicaba Cada vez que se encontraba Con un cheater Con un hacker Lo reportaba por Twitter Literalmente reportó Como a 50 personas En cosa de una semana Algo menos En fin 50 personas Literalmente Con pruebas Como estas Y aún más claras De que el tío era cheater Tal y cual ¿Sabéis a cuántas De esas 50 personas Baneó Ubisoft? Ninguna Vale De hecho solamente Banearon a una Y no fue ni por el mismo Fue por otra cosa Pero como a ser Os veáis No, esto no vale para nada Por desgracia A los hackers Pueden encampar a sus anchas Y en fin Esto es así de guay ¿No? Es una locura La verdad Porque encima Son como he visto Súper malos Son horribles Estoy jugando Pero bueno Gente Un placer Y gracias a Lucía Y compañera Para enviarme este clip Esta jugada Y hasta aquí El desmontando hackers Del día La verdad O de la semana O del mes En fin Depende de vosotros Ya sabéis Enviadme vuestras jugadas Comprometidas Vuestras repeticiones De caramelo Este tío lleva algo Este no sé qué No sé cuánto Y yo Lo habré encantado Mi gente Un placer Y por cierto Si vemos que hay mucho contenido De muchos suscriptores Que envían muchos clips O muchas repeticiones Podemos hacer varios ¿Vale? Varios en un mismo vídeo En este caso solamente he puesto uno Y joder A ver Me he agregado mucho Pero no sé Me gusta hablar más que nada Pero bueno Muchas gracias a Lucía Gracias a todo el mundo En fin Adiós Un buen like Siempre Adiós Aquí ya si saben Que está allí Porque ha disparado Al compañero Mira como sabe Que se ha tirado Por las rampillas Mira, mira, mira Mira, mira Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble No, no Es descarado Muy buenas chavales Es caramelo Y estamos en Reimos y Sitch Estoy con El Pablo Con el que estaba Bien enfadado ¿Qué tal Pablo? Todo bien Todo bien ¿Qué tal? ¿Cómo está vos? Gente Es que siempre pasa Que cuando juegas Con una persona Durante un tiempo Y luego ya no juegas Es como Uy Mira, Sofía Todo buguea tú Ahora Que eso Si, estamos Bugueísimos, tío Que cuando juegas Con una persona Durante un tiempo Y luego ya no juegas Es como ¿Estás enfadado con él? Que no estamos enfadados Hombre Que es que él estaba Con las clases Luego ya se puso Vacaciones Pero claro Yo también Y en fin Claro, exactamente Que por cierto La vacación Es que ya lo habrás contado En algún vídeo Que habrá quedado esta mañana Sí, sí De hecho Sí, uno Este no sé Cuando lo publicaré Pero muy bien Muy bien Por cierto, gente Pablo es este de aquí Se llama Polk O algo así No le se arranco Yo tengo puesto El de Caramel O tal y cual Pero si te das cuenta Esta es la cuenta principal Esta es la main Como tal De aquí ¿Qué personas has cogido? Yo me he pillado Un capitão Capitão Entonces eres Sierra Vale Sí El señorcito Sierra A mí sí que me sale Tu nombre Vale De hecho A mí me sale Que me llamo Schmidt A ti me sale Que me llamo Caramelo ¿Verdad? Sí, sí Que ahora me lo he contado Está un poco Manolete La verdad Pero bueno Como he ido a ver A Ubisoft Barcelona No voy a decir Tampoco nada malo Increíble ese vídeo Claro Es que ten en cuenta ahora Pablo O sea La verdad que ya sé Muchas cosas y tal Es como Joder Yo sé que eres Yo sé quien ha hecho esto No voy a decirle Vaya puta mierda ¿Sabes? Porque en plan Joder Lo conozco ¿Sabes? En plan Sí, literalmente Vaya mierda función O sea, no, tío El chaval es buena gente ¿Sabes? He cogido cariño Sí, sí Joder, tío Que es el de los vídeos El de los vídeos Bueno, gente Vamos allá Vamos al lío Me apita de rascar el cielo Arraquecerio en este sí Esto llevo siete días sin jugar O sea Sí, no Yo estoy sin pato prácticamente Pero aquí estamos Voy a ir por cara Voy a ir a A Grisa A ver si lo puedo llevar A alguien aquí del lado De rato Tengo uno en la puerta pegado Bueno, aquí no puedo pasar Tengo que cambiar Tengo un afrost, diría Me ha parecido ver el este El afrost Vale, vamos para Grisa En mi caso eso, Pablo Que ya no solo es que lleve una semana sin jugar Lleve una semana sin tocar PC O sea Toda la sensibilidad está por las nubes Voy a poner una aquí de mora al fondo Vale Tenemos esto para abrir Vale Tiene plancha Vamos a abrir ventana Y droneando Estoy droneando Vale, que se tienen abierto el agujerito a la derecha Vale, tenemos un tachanca Vale, justamente detrás de la caja Por aquí va a ser complicado Porque encima al pasar Escucha Le puedo tirar No, vámonos Vamos de aquí Es que está abierto a la derecha, Pablo Va a ser complicado Vamos para aquí Si quieres para el tambor Vale, vale Vale, vale Vale, sí, a mí se me ha roto Entra el pavo, tú Entra el pavo Entra el pavo Vale, vale, vale Tengo dos huevos, eh Vale, cállate tú De cállate yo he cubrido la otra cenestra Tengo uno en la puerta Al mozzi tocado Hay otro al fondo En el punto O hay uno ¿Uno es caerá? Supongo Sí Tú no te caes en el izquierdo Bueno Otro más Sí, el capón Estaba pegado a mi izquierda, tío Vale Era complicado salir de ahí La verdad Era complicado No, lo ha hecho muy bien, tío A ver El pavo Este va a la veaís 1700 de P Tío Qué horrorío Va a la veaís Nada, nada Este no puede hacer nada Nada, obviamente Sí Acá va, acá va Le pega los lagazos a él O sea, apunta a una pared Es que Mira, mira, mira Es que otra vez jugando cuatro, tío Es increíble Yo, de verdad Últimamente, mira Jugando con 50 de juego ¿Por qué la gente sigue jugando con 50 de juego, tío? Cuando todo el mundo Entiendo que porque serán nuevos, eh No No sé No sé La verdad, no sé Bueno, pues lo que te voy a decir Mira, aquí lo tenemos En todas mis partidas En el 90% de las partidas que juego Somos 4, 8, 5 todo el game Literalmente No sé por qué, tío La gente se va La gente muere, se va La gente le pasa cualquier cosa Se va Es increíble, tío Vale, salgo y entro, ¿vale? A ver si se me pone bien lo de... Buah, pues no te va a dar tiempo, cabrón Sí, sí, sí No, no Es de 10 segundos Sí, que sí, no pasa nada Estás calentado ¿Qué? No Está estupendo No, 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 llegas No llegas ¿En serio? ¿Qué sí, qué sí, coño? ¿Qué sí, coño? ¿Qué sí, coño? Pero... Menos mal, bro ¿Qué sí, coño? Madre mía ¿Qué tiempo de sobra? ¿Pero por qué te ha salido? Ah, pero el nombre Quería que se viera bien el nombre Ya se me ve bien ahora Es que se ve buggeado No me gusta que se viera ahí, sí Pero todo Tenía que ver un jackal Venimos desde Barcelona Y he empezado con los bugs En la primera partida Increíble, ¿eh? ¿Qué? No Esto es algo externo a Barcelona Esto no me debo allí Sí, sí Esto no es de Ubisoft Estos serán mis veces, seguramente Necesitan tiempo Necesitan tiempo Están poco a poco Vale ¿A quién te has cogido? ¿A Capi, otra vez? A Capi, otra vez Vale, real Voy a cambiar el arma Yo creo que me voy a poner la LMG, tío Ah, bueno, ahora me puedo cambiar de personaje Obviamente Estupendo entonces, amigo Estupendo entonces Pero todo el tiempo Porque no jugábamos juntos, ¿eh? Ya ves, la verdad Bastante tiempo, además Sí, de hecho, antes de las vacaciones mías Iban a haber jugado Y al final no Nos pusimos los dos balos, tío Es increíble Me echaste el pal de ojos, tío Sí, sí, sí Increíble, macho Madre de Dios Madre de Dios Bueno, bueno Todo bien, amigos Todo bien Me voy a cambiar el armamento Perfecto Vale, bueno ¿Dónde están? Van a estar en office Bah, pues Escúchame Puseamos por Puseamos por Geisha Por toda la parte de Geisha Por toda esa zona Y vamos Avanzando poco a poco Vale ¿Quieres que coja Algo especial Para abrir? Da igual, da igual Vamos a cambiar el respawn Eso sí Yo creo que nos vamos a ir Donde está el Mabrik En el helicóptero Okie, okie Entramos en helicóptero Con el Spurum frame ¿Te imaginas? ¿Te acuerdas cuando el trailer de R6 Era lo que caías Del puto helicóptero? Sí, tío A ver, sería súper guapo Pero sería incrementar más tiempo todavía En las faltillas Vaya puta miedo Vale Bueno, pues vamos Yo vamos a entrar Incluso por esta ventana de baño Hay que saber Te la doy, eh Limpio Todo esto limpio Puedes ir entrando Lleva cuidado con alfondo Pasillo, tambor y todo esto En cocina no, que si a nadie Puedes ir avanzando Escaleras, nada Sube, sube escaleras ya Vale, tienes un alfondo En el pasillo, ¿vale? Uy, tenemos aquí a alguien arriba En carga No, pero yo ahí eso no tengo droneado Sí, voy, voy, voy Te hice un tío ahí Sí Vale, ¿dónde estás? Ojo Geysa, tú Vale, vas cortando desde allí No, no, estaba aquí en tambor, eh Se ha metido, vale, perfecto Bueno, Geysa no lo sé No sé si hay info allí, eh No, yo hablo del mute, el mute Vale, ese es mute Vale, mute tambor Vale, ese, ese, perfecto Vale, pues hay que comerse a ese tío ¡Es a cuatro! Vaya patata me he comido Vaya patata caliente Buena esa Oh, qué pena No puedo creer que me haya matado, tío Joder, le tenía la mira en la cabeza, tío Ah, qué pena Están un poco desbalanceados los equipos, eh, te digo Bueno, desbalanceados Sí, no, no Si esto me lleva pasando a mí toda la semana, literalmente Está muy... Mira este, pobre Es que las partidas son así, pelo Literalmente hay uno siempre que no... Míralas Es que no... Es uno menos todo el rato No se puede jugar Igual dos menos, totalmente No, yo iba por la A porque la A tiene mucho pin Estaba con 500 de pin Sí, ahora ya se ha vuelto y está bien Sí, lo ha bajado, pero vaya Esto es un fracaso absoluto No, no es la mejor partida que llevamos esta, la verdad Pues se va a subir como un campeón, también, tío Te provee, dice el nota, tío Pero si... Es que... Si era la A, tú, y estaba tan panado, el pobre Las partidas últimamente son así, no sé por qué, tío Sí Van a ser riditos, la verdad Dice... Dice... El eso... No, el 1-mai es raro, que va a ser raro, tío Bueno, igual sí, ¿eh? ¿Te podés creer que la primera partida que ha hecho, Pablo Después de las vacaciones, así... Un hacker, tío? ¿Te imaginas? No, no, no No, no, que es cierto O sea, que no me imagino lo que me ha pasado ¿Qué es eso? ¿Qué era un cheater? Sí, sí, sí No lo puedo creer De ser un cheater que se recargaba solo las balas Disparaba a través de las paredes que no se pueden destruir No, no, cura, tío Y además sin apuntar ni nada Disparaba y ya está, tío Bueno Mátalo Mátalo Toma Vale, este era el supuesto raro A ver Bueno, es raro, ya tengo yo No, 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 no Es raro, ya tengo yo, viste Pero, bro, ¿por qué me parece que están jugando todos con 50 de fob, tío? Eh... No sé No entiendo Es como que tienen súper la... La pantalla es súper, no sé Cerca, la verdad Sí, sí, sí No, no sé, no, no sé Es raro, la verdad Pero bueno Eh... Melo 02 Madre dios Dice Madre mía Increíble Voy a decirle true Voy a decirle true Voy a meterle chicha Sí, sí Eh... He used... Eh... Wallhack Ahí está Tío, pues me va a pillar un fuze A ver si va en cocina, tío Y vamos arriba Aimbot Vale, y Aimbot También le he dicho Y si se teletransporta, a ver Sí Anteleport Sí Anteleport Antgoz mode Antgoz mode No, Aimbot ya es Wallhack Eh, no Aimbot no lleva Solo Wallhack La gente es que también, tío Tiene unos cojones Si es que más Lo ves jugar Es en plan Tío, es que eres nivel 50 Diciendo a alguien que es nivel Igual 90 que es cheater ¿Sabes qué? Ah, claro Es que tú tienes Tú puedes ver los niveles Y todo eso Vale, vale Sí, mira Es un oro 2 Bueno, hay un chaval Que es oro 2 Nivel 110 Es que no... Ah, pero digo Al menos por lo que hemos visto Que luego igual puede ser chiritar Pero por lo que hemos visto No tiene una mierda Ay, está bien cocina Voy a subir Geisha, eh Vale, rico, tío Ay, me podría haber crecido un Slash, tío Aquí te abrigo, tío Y... Abrir Slash al culo, tío En verdad me han tirado un C4 En esta ronda, tú No he querido más Sí, no, ya he visto ya Y yo... Water Mamá, tráeme Water ¿Qué es Water? ¿Qué es Water? ¿Qué es eso? 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 Muy bueno, tío Water Vale, voy a ver esto Vale, tira, tío No, no, no tires a nadie Puedes entrar Joder No hay nada, ¿verdad? De nada, ¿verdad? Sí, no hay nada Ojo para, soy yo Voy a empezar a fuscar Eh, retracto Empezar a fuscar Si hay el platón Eh, he visto traseras Cubro yo traseras Voy a abrir el trambillo, damia Vale Estarían muertos el defuser a E Perfecto Perfecto Va a quedar el defuser vendido Vale, pues vamos a tener que ir bajando Voy a ver cómo está la trampilla esto Escucha, mi cocina está limpio seguro, ¿vale? Vale, pues estoy llena más, tío Perfecto Sí, me voy a tirar A localizar una bomba Cubro yo arriba Gracias Cubro de trasera, ¿vale? Me la he pegado Me la he pegado ¿Dónde es? En la puta mesa, tío Me pego buen tiro, tío No sé cómo no se ha pegado No sé cómo no se ha pegado Uh, ah, lo he matado Yo no sé cómo no mate algo a madre, tío Me pego buen tiro, la verdad Te mató desde... Ah, pero este tío te mató desde ahí No, no, me mató desde ahí La mesa dentro de puntos Vale, vale Sí, sí, sí Me estaba holdeando la puerta ya, tío Me llevaba ese pavo y nos hemos apurado el defuser, tío Ya Yo es que me pensaba que no me esperaba el pavo ahí, la verdad Pero sí, sí El pavo me estaba apuntando ahí con la pipa Me ha metido one top de una, tío Increíble Uh, water Es que no podemos hacer mucho mal Me lo sé, es que nos hemos quedado dos para cinco, tío Si es que no Quiero decir, han perdido el defuser ahí en Albacén No, no, no ¿Qué crees que hagamos? No, no sé Pues yo pedía un poco de... Water Voy a coger una frost, tío Me apetece Hay mucho tiempo Es algo así diferente Pero es cierto, o sea A ver, hay partidas en las que no sepa hacer nada Yo, por ejemplo, que te iba a comentar antes Estoy haciendo ahora el rostro de Emo Sí Solo puse una puta locura, tío Me estoy encontrando con gente que es en plan, tío Que se supone que han llegado diamantes y tal Y es en plan, sí, tío No me estoy creyendo que tú seas así de malo Lo que sea, hay unas cosas tan extrañas, tío Bueno, no juego ranker Yo no juego ranker literalmente Pero toda la vida de las cosas como estas Tengo un desequilibrio que flipas en el destino Sí, sí Yo te digo, yo por variar es porque me apetecía, ¿sabes? Qué pesado el Washington F con que esticete, tío No esticete, hombre Qué pesado No esticete Ok, ok El padre está convencido Sí, es nivel 80 Mira, luego podemos ver la repetición si quieres Yo dudo que sea así, la verdad Es que estoy muy cansado, gente Es que la gente está muy... Por ejemplo, le pregunto hoy en día a alguien Oye, ¿cómo mejoraría el juego? Uf, quitando los cheaters Pero si la vida está en contra con un cheater, tío ¿Sabes? ¿Qué luego es eso? La gente se queja por tal Y luego ya es como No, es que hay muchos hackers Y a lo mejor no se han contado con un hacker en la vida Simplemente hay alguien que es mejor que él Ya está Mira, ya no se hemos quedado en tablas Sí Ese se ha matado para ver si lo trae a cheater Puede ser Sí, sí Porque es el que está hablando Mira que tal modo streamer la cuenta Total, no grabo casi nunca con ella Es que no, sí Yo no creo que se me ha olvidado nada, la verdad Yo no he visto hacer nada raro, tío Voy a saltar la repetición yo antes A ver, va a hecho cero Porque tenemos unos manoletes de cuidado La mentira Están por abajo, ¿eh? Están puseando aquí, tío Water Vale, vamos a pusear zambor y todo esto, ¿eh? ¿Tú quién eres? Doc Uy, escúchame Buah, mao, que prefer me ha hecho ese pavo, tío No, para eso no es la chita, ¿eh? No, no, sí Ah, no, me ha visto antes, más ¿Cuánto ping tiene, eh? 16 ping, vale, lo puedo llegar a entender ¿Qué sé? ¿Qué ha visto antes, no? O sea, va a hacer algo, se va a quedar ahí Sí, pues, se le está cruzando para atrás el atouch Sí, pues, tío, eso es la que hay moja Atouch mínimo Sí, aquí, claro, y se me hace ver los colores Tato, pepina, tío ¿Qué hace el bandit? ¿Cuál es que un hija es el bandit? Viene, viene, tato Un minutito Water No, el bandit, literalmente, no sé qué hace, tío Está quieto ahí en guisa, tío Que no le van a oír Buena Ojo de esto Escúchalo aquí con este, ¿eh? Uy, está cerca, ¿eh? Oh, la verga, por... Ay, ese era... No, ese no era Vale, el que tenemos que ver es al bravo Pero es la otra, el otro no hace nada, ¿eh? Bueno, pues este no... Bueno, este no tiene buenas posiciones realmente Bueno, Pablete, ¿qué te ha parecido la partida? Una partida nefasta, ¿no? Sí, ¿no? Una partida donde, literalmente... No hemos hecho absolutamente nada Me llama la Melusi Que es el que dice que es el cheater el otro A ver cómo va el pobre, mira Vamos, en plan... Y ahora corre Vamos a ver el supuesto... Acusador de cheater Toma, zampo, va Echa también el cheater Mira cómo le dice que es cheater ¿Lo ha visto el otro? No lo ha visto, es enterísimo, tío Nada, nada, nada Yo creo que no tiene nada Que vale, el otro ha hecho un pequeño así fast pick y tal No, no Ah, no lo he visto Nada, nada Yo creo que... Que vale, que vale, que vale Esto no tiene nada, nada Gente, pedazo de partida que no hemos marcado el bolete Ha sido increíble, la verdad Pero es cierto, en verdad, si estamos jugando cuatro, ¿eh? Pues, gente, parece ser que sí que he cheater, la verdad Sí, sí, además he visto un par de cosillas Que he dicho, digo, uy, vamos a ir un poco para adelante Ha sido como Que extraño, la verdad Mira, ha sido justo Se ha quedado aquí un ratito quieto Aquí no, aquí estaba abriendo sin más Y luego de hecho, digo, uy Digo, aquí por qué hace esto Aquí se ha puesto a hacer estas mierdas Aquí, mira, esto No disimula 100% No, no, no disimula nada Disimula un poquito, pero ya está Mira, aquí voy a ir a este Bueno, parece que Está un poco bugeado, pero ahí también no estaba el case, ¿sabes? Se apena hace que hay un poco el monger Tal y cual Mira ahora cuando abre la Ivana Ahí a la derecha ¿Ve cómo mira para la derecha? Ahora se queda quieto, mira, mira cómo mira para la derecha No, el pago 100% disimula Mira, mira, mira este Vemos a que otro se ha pirado Es que es malísimo Sí, no, no, es muy malo Y mira esto, mira esto A la izquierda no se la ha visto ni se ha escuchado ni nada Totalmente aquí Eso sí, pero no lo pone el ping No hay ningún ping con cerca Mira, este es el importante Este es el importante Si le pique a este No sé Lo disimulamos Vale, de momento no lo sé Vale, este es Lo ha podido escuchar Sí, vamos a ver Lo puede escuchar Vale, me sabe que está allí o algo Bueno, ni igual No tiene una mierda Y ha sido una casualidad Que haya ido justo por el Maverick S Es que no se han ido a estar Es que es bastante malo, eh También te digo Lo ves moverse Apuntando y tal Y es más malo que el carro Pero vas para adelante Porque este dura más que No, yo creo No, creo que no, eh Es que fíjate Lo otro lo hemos visto un poquito Y me he dicho Digo, venga, vale Pase que no se ha visto ni pingueado ni nada Vamos a ver la ronda número 2 Aquí creo que ha sido cuando te ha pegado un one tap Sí, sí Que yo no he visto la ronda Y luego a mí me ha pegado un wallbang Pero he dicho, va, es algo normal, ¿sabes? Un pequeño wallbancito, tal y cual Aquí nosotros éramos el fútbol Perfecto Sí Vale, doy más para adelante A mí me estaba aguantando la puerta Sí Y yo, claro Yo no había hecho ningún ruido Solo el de tirar dentro de la trampilla Pero me podía abrir a la otra habitación perfectamente Porque no había nadie Yo no estaba escuchando a nadie Es que, por ejemplo A mí que, por ejemplo La gente está tan confiada Se van aquí a hacer nada Y yo creo que aquí está haciendo un tipo de hacks o algo, eh Yo creo que, mira Aquí Bueno, esto no, se ha quedado pillado Porque también el modo de repetición va como el culo Bueno, aquí Ahora se queda aquí Y te empieza a pegar cuchillazos Como hacer algún tipo de... Yo qué sé, ¿sabes? Y luego, ¿sabes que están por allí? Se pone a mirar Mira como hacia arriba ¿Te das cuenta? ¿Para qué vas a mirar aquí hacia arriba? ¿Sabes? Que estás así como inclinado El tío es lo largo de cojones Sí, mira No revisa nada Va justamente donde están los tíos Mira Mira, mira, mira Sí Que parece casualidad Puede serlo Mira, ahí va Va a mirar No va a mirar ni a la derecha No Yo creo que sí Yo creo que sí Sí, yo creo que sí Sí, mira, mira Mira, mira Mira, mira Yo creo que aguanta Sí, yo creo que sí Yo creo que Wallhack tiene el 100% Sí Yo creo que Wallhack tiene el 100% Mira, ese eres tú tirándote Yo creo que también Fíjate dónde estaba el pavo, eh El pavo no me ha escuchado ni de coña Mira cómo viene Cómo te aguanta Y no tenía ni info de tía Ahí me ha apoyado de arriba Mira, mira, mira Sí Míralo Sí, sí, sí Uy, sí, sí, sí No, no El pavo lleva Wallhack 100%, chavales Sí Vale, lleva Wallhack 100% El tío tenía razón, eh El puto tío tenía razón, bro Aquí ya en esta ronda Con este palo que te ha hecho a ti Mira cómo apunta detrás, eh Lo que pasa es que el pavo lo intenta disfrutar Sí Mira aquí Y mira cómo se queda mirando justo detrás Apunta Aquí Mira, mira ahora Mira cómo vas a la mira No, no El pavo lleva Lleva mierda ¿Sabes lo que pasa, Pablo? Cuando la gente acusa a alguien de cheater Lo típico O sea, cuántas veces es verdad lo que dicen Sí, no, no Pero porque en este juego hoy es una mierda Pero en este juego hay muchísima gente No, pero que este pavo aparte Es que la gran mayoría de chetos Y más en unos ranked Suelen ir muy descarados Sí Es que él también lleva sin pasarme muchísimo tiempo Este pavo es tan malo A ver Este pavo es malísimo Sí Pero este pavo es como que lo disimula No sé Hace como cosas raras Sí ¿Sabes? No es un pavo hack súper descarado ¿Sabes? De vez en cuando se le va la cosa Incluso Mira En vez de ir mirando hacia O sea, recto hacia abajo Muchas veces miran poco hacia arriba En plan No tiene sentido que miras hacia arriba Exacto Y aparte tampoco nos ha hecho mucho Walvan en la partida Que es normal que nosotros pensamos Que Que pensásemos en ese momento Que el pavo no llevase nada ¿Entiendes? Mira como se ha ido ahí Porque no estaba haciendo nada raro tampoco Sí Vamos a ir a tener un eco tondo No se va a mover Claro, este es ahí Siendo, ¿no? Sí, este sí El bravo Que aquí estaba yo esperando Que viene por algún lado ¿Sabes? Mira como se ha ido Ya se ha tirado Mira, mira Mira como lo sigue Mira como se ha ido Sí, no El pavo juega muy Sí, sí Mira, mira como gira ahora Mira y va a aguantar ahí Hasta que se mueva la pava esta La verdad Sí, tiene igual hack Pero es eso, gente Estamos muy acostumbrados A que, pues eso Sí, en este caso sí El Giri tiene la razón Pero cuántas veces El Giri dice que tiene cheto Y es una persona normal, ¿sabes? Y más con los rangos Que creo que ese tiene Un oro dos, ¿sabes? Un nivel bastante bajo Ciento poco Pero, ¿por qué no va? Pero, ¿por qué no va? ¿Sabes por qué? Porque aquí ha sido donde Donde Es que aquí está simulando Yo creo y demasiado ¿Por qué? Porque aquí ha sido donde La Nox se ha suicidado Con la gama Para justamente verlo, ¿sabes? Pero si este Tío, si es que en ninguna ronda Ha hecho nada, tío O sea, en todas Donde iba A la zona donde Sabe que está el tío No, es que el pavo Es asqueroso El pavo no le está disimulando Claramente Y sabe que le está mirando La Nox A su compañera Y ahora sabe Que se ha ido para atrás Y fíjate dónde Le está holdeando ¿Sabes? No, no El pavo lleva a Wallhack 100% 100% Sí, 100% O sea, eso lo lleva Eso lo lleva a Wallhack Y puede ver A todas las paneles Mira, vamos a ver Solamente hay una aquí Pensé que no hay ningún tipo de info Claro, y cuando no la he escuchado Y no le pusea, tío Y no le hace nada Porque le estaba viendo la Nox Que la Nox se ha asustado Con la granada Justamente por eso Para verlo Aquí ya sí saben que está allí Porque ha disparado al compañero Mira cómo sabe Que se han tirado Las pillas, tío Guau Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble No, no Es descarado Sí 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 Mira, mira Y mira justamente Como le hace ese fast pick Top 8, por cierto Justamente con total Pero sí Sí, sí Bueno, pues confirmado Confirmadísimo Ha quedado Retratado Son cuatro Sí Tengo un team Tira a la derecha No sé qué me he cambiado ¿Verdad? No lo sé Estoy retratando ¿Sup with me? ¿Ostá hay que irse? Uh, que grande Puede verme Eh, nada Tremendo One ball Nehacks Le dice el tío Ah, lleva tres kills Yo creo que ya lleva hacks Tío, aguanta Hostias Llevará hacks No, mierda Que tengo chaleco de los cojones No, tío Es que quería verlo, tío Voy a matarme Voy a matarme Voy a matarme Voy a matarme Aquí también Eh, tío Lleva hacks 100% yo creo, eh 100% Ha metido todo el cabezazo No sé No, eh No tenía pinta, tío Tío, me quiero matar Y no me mato Voy a cojones de mono Edhacker Me voy a coger un orix Tío, ¿por qué no me he matado? He cogido el chaleco No, ¿por qué no me he matado? Hmm Porque cada granada Ha sacado un bombazo Quita 60 Qué linda geera O sea, no Está bien Me tenía que haber matado 100% Vale, voy a salir para la calle Vale, hay que ver al Warfriello Ah, perdón Warfriello Dice Vale, nivel 26 Tiene altas Altos chances De que sea Tiene alto Alto vericote De que sea De que sea Hacker gente 100% A ver, ¿para dónde va? Me sigue la cabera Está mirándome aquí ¿Vale? Voy a dejarle aquí También está el tío Yeah, he's from the event From, from, from Por la cara, ¿no? Me he tirado por aquí ¿Vale? Buenas tardes, amigo Buenas tardes Vale, ya Voy a matarme Voy a ver a este tío Para ver De momento en esa kill No he visto nada Máteme, 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 máteme Se matan entre ellos, tío Vale, a ver De momento apunta mal Porque no apunta ni cabeza Apunta al pecho Yo de momento creo que no, eh De momento A ver Que todo sea cabeza raro Eso, eso me he presionado Porque si os dais cuenta En ningún momento Es hacker Confirme Es hacker O sea, ¿sabes qué pasa? Tiene, no sé cómo funciona Realmente el tema de los hacks Pero el tema de, en este caso El Cors Sí, ese Cors Cors Bueno Era este, ¿no? Es hacker Reducear Trampas Es hacker O sea, en el momento que tú disparas Y disparas al pecho Y va a la cabeza Es porque el link que tienes Aunque tú dispares a cualquier parte Va a ir al pecho O sea, va a ir a la cabeza La verdad Da igual donde apuntes Pero luego El prefer que lo ha hecho perfectamente Saliendo y tal Ha hecho Ha aguantado Me ha ido Aguantado Mira cómo lo busca Mira cómo busca Mira cómo se está debajo Y está intentando disimular Que es lo peor, eh O sea, es porque Acabo de decir Que es hacker confirmado ¿Sabes? Por eso literalmente Como que Lo va siguiendo así abajo No sé qué va haciendo No sé qué Es hacker 100% Vale, lo que voy a hacer aquí Para que no me tenga que matar Todo el rato La verdad Es... A ver, podría matarlo realmente Pero no va a servir de nada ¿Sabes por qué? No va en equipo ¿Vale? No va en equipo No, los otros cuatro sí que va en equipo No va a servir de nada Que yo lo mate Porque el momento que yo lo mate Que van a ganar los otros Una ronda ¿De qué vale que yo le mate una ronda? Si pueden ganar otras dos Esto no daría más Morir Vale, lo que voy a hacer es Me salgo a la partida Y voy a matar ¿Vale? Vale, salgo a la partida Entro Y así lo pongo De tiro Una persona locura, gente Una locura Tío, eh Puto error de los cojones De esto, eh No me sale la flecha Ah, gracias Vale, conectamos Volvemos A conectar Y ahora empezamos ya la partida Sin haber muerto Bueno, ya me he muerto O sea, sin perder una kill Y viendo a ver el tío directamente A no ser que arraname de gente Y me metan una hora de baneo La verdad No, voy a seguirme Para que no tenga que Que jugar Vaya Ahora voy directamente a verlo Estaremos todavía Quedarán 10 segundos Para la fase de acción Esta vez Este es ¿Ves? Si no es una máquina Vale Vamos a ver Es confirmado, ¿vale? O sea, tiene tanto wallhack Einbox tiene Aunque el Einbox no es el típico Que lo traquea desde el momento ¿Vale? Porque si lo veis antes Desde antes Lo ha apuntado Se ha apuntado al pecho Porque está apuntado al pecho Pero la bala Mira, va a ir a la cabeza Porque eso es todo a cabeza Mira, mira ¿Le ha hecho fast pick el tío o algo? No Mira cómo va mirando por ahí El tío es bastante malo jugando O sea, no se mueve bien Es un pato de cuidado Yo creo que lo voy a estar Tío está desimulando O quiere disimular Pero es en plan Y yo creo que quiere disimular Porque acabo de decir En plan, digo Es hacker Confirmado ¿Sabes? Todo la cabeza Y no la da cabeza ¿Me das cuenta que dispara A cualquier parte Y da cabeza? ¿Cómo sabe que no hay Absolutamente nadie? Dios report Eso es una kill fácil Y cabeza no Y es que no la ha pegado En ningún momento la cabeza Tío Es que no la ha pegado Es que no le ha pasado ni cerca la bala Es que es una locura Es una locura, eh Solo por ver que es una cuenta a nivel 20 y poco Es una locura Después vemos el VAR, si es que el VAR lo estamos viendo ahora Es que no hay, no hay... Podemos ver la primera ronda si queréis luego Porque es la única que hemos visto que el tío Venga, la cosa que estaba ahí y el otro sin hacer ruido ninguno Como sé que estaba ahí Eh, tú, sí, tú, he vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se like que yo lo vea un enfado Esa es, muy bien Venga, adelante, a proseguir con el vídeo Matar por favor Bueno, esto no lo ha pegado A cabeza No, pues digo, es bastante malo, eh Lo metido 3-0, a ver en el ataque Eh, pues voy a hacer Vale, puedo hacer lo mismo, puedo matarlo Pues que va a caer los 12-0 Y no, no se la va a matar ¿Qué es Sreded? A ver, voy a buscar eso Voy a buscar qué es Sreded Me suena Destroza Así que dice, está destrozando al equipo enemigo Tío Dice, fucking silver ¿Dónde coño es? Silver con un B Fucking silver a G Bueno, puto bot de plata Diciendo que soy hacker No, bro, él es cheating Madre mía, dice el otro Eh, tío, ellos estaban furiosos Luke de killcans Yeah, I sucks But you are cheating Dice que yo os quiero No, no, no I was looking the The replay He oído Carly ¿Qué hacías, compañero? Dice, no, hacker Es muy bueno No, tiene Tiene una silla gaming ¿Qué tengo esto? Voy a pegar un piñote Es el Pavo este, ¿verdad? Si luego, ¿qué pasa? Que ha querido simular Pero, pues Pues no ha podido, la verdad Es este, ¿vale? Tiene, sabe que ni nadie ¿Para qué haces eso? Sabe que ni nadie Mira cómo sabes Mira cómo sabes Que vas a tener uno Mira, mira, mira Oh, ya nos cheat No, no, no Wow Old headshot Wow Wow Old headshot Joder, no eres hacker, ¿eh? Y disparas toda pierna Y va a la cabeza, tío O sea Ah Ya me te ha dejado morir Se ha dejado morir Se va a matar La mente absurda No, no Don't arrive Dobrila, he's hacker Dobrila, este imbécil ¿Qué pasa? Es puto caro Es un bronce De los cojones El chaval dice Wow, este tío es buenísimo Si es que, te digo Eh, no hace piqueos buenos Va apuntando solamente A donde sabe que hay gente ¿Por qué? Porque hay la posición más típica Y lo mata, tío Hay la posición más típica Para que haya alguien Justamente en el punto No en el pasillo ¿Qué es lo que hace? No ha mirado ni al punto Ha mirado directamente al pasillo Ease hacker Ease hacker Use report Use report Este, este No se va a hacer mucho 15-0 se ha marcado Y da bastante igual Da igual Vamos a ver la primera ¿Vale? Vamos a ver la primera esto Mira, mira Mira como sabe Mira, mira Mira como sabe Mira como sabe Mira como sabe que allí hay dos tíos Mira como sabe Que allí hay dos tíos Mira como sabe Que hay dos tíos Mira como va apuntando Para abajo Mira como apunto para abajo O sea, mira ¿Quién va andando para abajo? Gente, mientras corre No va a hacer nada Si sabes que no hay nadie Ah, mira Mira como va mirando Para la izquierda Porque sabe que los tiene Justamente aquí Muchas gracias, Tomás, tío Mira, mira Cabeza Sin haberle dado la cabeza Mira como sabe Que voy tranquilo Mira como sabe Que hay otro Mira, mira Mira como va despacito Mira Mira como sabe Despacito O sea, mira como sabe Que existe hasta aquí Porque mira Mira como la ha picado Se me ha caído en la punta Otra cabeza Sin haberle dado la cabeza Sí, sí Dispara Claro, claro, claro Venga, sí, venga A padre A padre va a venir a robar A padre va a venir a robar Vaya Mira, sabe que hay dos tíos allí ¿Cómo se ve que había dos tíos? Eso es una afuera, ¿eh? Yo creo Le hace wallbang A través de la pared Porque yo digo Sé que pasó Que empezó a disparar Digo, pero sí Digo Y además lo dije Digo, desde ahí tiene ángulo O sea, se sabe que no Mira, mira como sabe Que está hacia aquí Mira como sabe Que se ha caído Aguanta Venga, cambia A padre Te digo A padre va a venir a robar O sea, vale Déjotela Sí, casualidad Que sabes que justamente viene Ya te digo Yo diría que no quiere disparar Porque tal O sea, de hecho No quiere matarlo O sea, está haciendo como Uy, igual es un poco cantoso ¿Por qué? Porque aquí el otro tío Le ha dicho que es cheating Y aquí yo he dicho Digo ¿Cómo? No sé qué Se pira Y aquí digo Hostia Aquí es cuando quiero matarme Se da cuenta y digo Ah, ¿qué es? ¿Qué es la que está aquí? Me quiero matar Pero me mato Me voy a desgraciado, tío Y se ha hecho un ice el power En la primera ronda Mira como sabe Que va para allá Mira como se escora Un poquito más Porque sabe que viene Nah, qué locura te digo A ver, ronda número 2 Qué locura Y lo peor que, claro Luego son tan imbéciles En plan, tío Si es que una persona Que sepa jugar Va a reconocer a otra Cuando no sepa jugar Cuando esté haciendo trampas Porque es muy obvio Ahora, una persona Que lleve mucho tiempo jugando Y que sea muy malo jugando Por mucho que lleve 4 o 5 años No va a ser Si te ha caído o no Para ti va a ser Todo el mundo hacker Que te mate En este, en el primer momento Que he visto algo Esto he dicho Uy, qué raro ha sido Si no da ninguna Es más malo Es que ve hasta los drones, ¿eh? O sea, ve hasta los drones, gente Mira, ahora se lo que tiene que hacer Es quedarse quieto Porque él ve como Lo estamos viendo nosotros ahora En la repetición Vale, ve hasta que no aparezcan No se ven Porque antiguamente Si que podías saber Donde iban a aparecer Por los drones Porque no podías moverle Y se mueve el puto sonido Antiguamente Tú podías saber Donde aparecían los atacantes Porque solamente tenías Una fase de despliegue de drones Al principio Por la cara, ¿sabes? Por la cara ¿Qué ocurre? Cuando metieron la segunda opción En mitad de la fase de preparación De que tú cambiaras el respawn Vale, tú ibas a aparecer Por donde te diera la gana Vale, pero tú al principio Donde eligeses el respawn Por ahí aparecía tu drone Vale, entonces Si el hacker veía Donde estaban Por donde venían los drones Es porque sabía que iban a venir por ahí Esos eran pequeños truquitos Si tú, por ejemplo, en un mapa Veías que todos los drones Venían desde esa posición Sabías que Dependiendo de cuántos drones hubiese Significa que viene a venir por ahí Mira, se ve que allí Viene uno Llamado típico O sea, es que Apunta al suelo, tío Ah, aquí es cuando muero yo O sea, perdón Cuando me dejo matar ¿Vale? Que se matan entre ellos Los invetes Ahí está Y además, mira Mira hace esto No es altura cabeza, gente Mira hace esto, ¿vale? Mira hace esto Mira cómo apunta Un tiro Cabeza No ha sido cabeza en ningún momento Y le ha pegado cabeza O sea, esto es por el hack este que lleva Por ahí por este que lleva, tío Sabe que no hay más O sea, aquí marca el Sedax Por marcarlo Pero ya ves tú Lo que me interesa Aquí yo digo lo de confirm Te digo, mira lo que hagas aquí Mira, toma Y lo he dicho Vuelve a disparar al pecho Y esto no es por la killcam No es por el modo repetición Que es que antes ya estaba igual O sea, estaba exactamente igual Mira, otro más Mira, mira Mira cosa que está Que locura Que locura Que locura, gente Que locura Ay, aquí fíjate Aquí el tío Hice un fast pick Aquí hizo un fast pick O algo Míralo No quiso matarlo, eh Como estás viendo No quiso matarlo Ves, porque vuelvo a verlo O sea, vuelvo a verlo Por la mira esta Pase claro Ya es demasiado cantoso Y ya está como muy acorralado Es como Ah, pues no lo mato, ¿sabes? Eh, pero sabes que está por ahí Qué locura, gente Qué locura Pues sí, nada Este tío va a seguir así Con la cuenta Hasta saber cuándo Y si se le va a nean esta Da igual Va a meterse con otra Una locura Tú, vaya basura, gente ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo